Música Ya llegó el gran día, llegó mi momento Y rebosaba alegría todos los coros de mi cuerpo Yo no sé lo que tendrán estos benditos carnavales Que las penas las espantan y se van todos mis males Y aunque una es muy moderna y no lo puedes remediar ¿Qué quieres que te diga? También tengo una mijita desadicionada Por eso todos los años yo hago un puchero en la gran fina Sí, sí, en la gran fina Sí, sí, en la gran fina Hombre, por favor, faltaría más Que para faltar la cita ya me tienen que rematar Pues al lío Que ella mismo se pone la olla a pegar servido Chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Su hueso de jamón, su hueso salado, su costilla, tocino, espinazo, su apio, su puerro, su papa gorda, su pollo, su jarrete, y la olla me lo deja listo y en un periquete, y cuando termine, y pa' rematar, una ajita hierbabuena de la que María solía pregonar, yo le, hola, Miquel, y lo digo a boca llena, y el que no diga, hola, que se le seque la hierbabuena, hola, hola, Miquel, y lo digo a boca llena, y el que no diga, hola, que se le seque la hierbabuena, hola, hola, chucuchuchuchuchu, el cuchero, el cuchero, el cuchero, el cuchero, el cuchero, el cuchero, el cuchero. Y a la plaza de abajo, de esta gran población, venga al ayuntamiento pa' hacerle una renovación. Ahí va a hacerle una montera de cristales de colores, de un perno de raso verde, a toito los vendeones, y ahí suelo pone la alfombra y la cala en socao, tu sombrero ve, te pico que su, de vitamina y que su bastón, y a los carniceros y recodeos. ¡Toma, toma, 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 toma! Hay ganas de chilo de terciopelo, hay a los que ponen los baratillos, hay los de chirán de carmín en brillo, y a los que fríe los churros, pa' que estén más elegantes, caso de corto desea, hay sombreros de copa y guantes, y al cobra o de la renta, le ponen un pararrayo. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Escuchalo, tuchu, tuchu! ¡Escuchalo! ¡Miren qué maravilla! ¡Así arranca este 26 de febrero, así arranca este sábado de carnaval, así arranca este especial de tierra de talento! ¡Miren cuánto bueno hay hoy sobre el escenario! La apertura del lujo más absoluto flamenco y carnavalero. ¡Ay! Ella es una de nuestras debilidades, confesa, ella es Anabel Rivera. ¡A ver! Por el tío de la tiza, por Tandillo, por Shano Lobato, así arrancado esto hoy. ¡Miren con cuánta calidad! Don Roberto Jaén, Jorge Bautista, Yona Luna, Juan José Alba, el gran Chastumbe. La risa que se desangra con este fragmento de este espectáculo, de esta obra de teatro maravillosa, que además viene a celebrar los 25 años de Anabel Rivera sobre los escenarios. Sí. Flamenco y carnaval juntos. Hoy va a haber aquí unas juntinhas extraordinarias y maravillosas. Esta risa que se desangra es el pujero perfecto para empezar lo que vamos a cocinar esta noche, Anabel, aquí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque es un poco la raíz nuestra, ¿no? Tanto en el flamenco, el flamenco se apoderó del tango y del tanguillo, y en nuestra raíz es lo que hemos vivido, ¿no? Y nuestra manera de expresarnos. Así que creo que va a empezar bien, ¿eh? Vaya que sí ha empezado esto bien. Vivíamos la gran final de Tierra de Talento el sábado pasado. Hoy estamos en sábado de carnaval. Hoy hubiera sido en Cádiz el sábado del pregón, que viviremos el próximo 4 de junio. Y os voy a decir una cosa, por cierto, hoy tenemos aquí dentro de un rato a India Martínez, la próxima pregonera, ¿eh? ¡Vale! No os podéis ni... No os podéis ni imaginar lo que se va a formar. El taco de hoy aquí es de los grandes. Hoy aquí se va a formar una de las de campeonato. Miren qué mesa y lo que te rondaré morena. Jesús, bienvenido, Pasión Vega, David Palomar y el celu de Cat. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno! Y el belazo. Celu. ¿Qué? Hoy vamos a disfrutar aquí de muchas cosas, de buen carnaval, de buenos espectáculos, de buena música. Pasión Vega viene a cantarnos por Paco Alba en unos minutos. Miren el público, miren esos joles como se caen solos. Yo he venido a disfrutar realmente lo que tú has dicho. Esto va a ser hoy, esta noche va a ser histórica. Lo que yo he visto por esos camerinos hacía años. Me está dando miedo. Me está dando miedo o envidia. Mira, en esta mesa tienen cuatro pistas maravillosas, además de lo que acabamos de vivir. Y que después, con una champion absoluta del carnaval, una selección exquisita y elegante, vamos a volver a disfrutar aquí de otros fragmentos, con los Quijotes del Sur, con Antonio Martín, con un montón de cosas extraordinarias. Pero miren qué cuatro pistas y qué cuatro grandes. Jesús, bienvenido, que hoy se trae el balsero a este sábado tan especial, Jesús. Creo que te vienes con Willy y hoy hay balsero en Tierra de Talitz. Yo tengo ahí en el Plucaleta la balsa, pero yo voy y ahora mismo vengo. Río arriba, río arriba. Don Celu de Cádiz, lo estamos viendo usted ahí. La pose ahora mismo es más de los enterados. Qué guapo. Sí, sí, la pose es más de los enterados. Viene de José M.P. O te voy a decir una cosa. Tiene que estar yendo bien el musical. Se te está poniendo la pose de los ricos, de con el sudor del de enfrente. Está un poquito de... Y el que no diga ole, lo respetamos. Lo respetamos. Está un poquito así. Disfrutaremos hoy... ¿Nos puede dar alguna pista de quién se va a pasar por aquí? Pues a lo mejor vienen unas marujas. A lo mejor... Y a lo mejor vienen también unos enterados. ¡Olé! A lo mejor... ¡Olé! ¡Olé! Vayamos por parte porque a lo mejor... Ya verán como si... Lo anunciaba Pasión Vega, lo de esta noche va a ser histórico y lo vamos a disfrutar pasito a paso. De entrada, Anabel Rivera y todos estos grandes flamencos se van por la puerta. ¡Olé! ¡Olé! ¡Brava! ¡Bravísima! Hoy aquí no hay concurso. Hoy aquí las estrellas están encendidas. Hoy venimos a disfrutar entre amigos. Hoy venimos a vivir una noche grande. En condiciones normales y sin pandemia de por medio. Anoche nos hubiéramos metido hasta altas horas en la gran final del Falla. Eso ya lo viviremos. Lo tenemos por vivir. Queda pendiente. Pero es carnaval en muchos rincones de Andalucía. Es carnaval, de hecho. Estamos en sábado de carnaval. Y aquí vamos a disfrutarlo. Todo lo que ya están viendo. Todo lo que ya están disfrutando. Y la banda del Capitán Veneno. Y el Batallón Rebaná de Manolo Santander. Y el coro de Luis Rivero. Y Antílope. Mucho, bueno y grande. No se pierdan a un Ramón y con un grupo de Rock Dulce Viña. Y habrán Sevilla que viene a traer un disparate. Créanme. Disfruten. Vivan. Tendremos tiempo de disfrutar lo que vendrá. Pero lo que viene hoy es grande. Lo que viene hoy tiene ese nombre de veneno que nos llega hasta las entrañas. Hoy es el especial carnaval de tierra. Que parezca. Que parezca. Que parezca. Disfruten. El carnaval es la manera primera de entender el arte y la música. Porque yo soy de un barrio que es el barrio de La Viña. Y allí se respira carnaval en las calles, en el ambiente. Como vivía en La Viña a mi me despertaba ese pedazo de megáfono. Portanguillo de Cay. Ese turronero cantando. O ese chano lobato. Entonces es una vivencia que la tengo súper dentro de mí. Y lo disfruto enorme. Pero la peculiaridad del carnaval de Cádiz es que más que todo, que disfrace, que más cargue todo. Es un desahogo. Es una forma diferente de decir las cosas. Con ironía, con alegría, con esa luz que desprende Cádiz y los amantes del carnaval. Acaba siendo un modo de vida. Una forma de vida que forma parte de ti casi los 365 días del año. Para mí el carnaval es una esquina de un mostrador en La Viña. Un pasacalle hacia el falla. El olor a manzanillas, los papelillos, los erizos. Un ensayo general. Para mí el carnaval es tragresión, rebeldía. Es nuestro primer contacto con la cultura, como el que dice. Primero el periódico del instituto y el que tenía cosas que decir o quería expresar otras historias. Tenía el carnaval. El carnaval realmente se creó originalmente para ir contra el sistema, contra el poder, para decir lo que te parezca y poder protestar libremente en una tribuna. El pueblo estaba como dormido, el corazón del pueblo estaba dormido y el carnaval es el desfibrilador. El carnaval es decir verdades y decir lo que quieras. Tenemos una libertad de expresión que muy poca gente tiene. Para mí el carnaval es pasión y es algo que no termina nunca. Se vive para esto, te gusta, el veneno te puede. Es una válvula de escape de la personalidad gaditana. Y una manera de comunicarse que tienen los gaditanos es cantando. El carnaval engloba muchísimas cosas, engloba poder cantar libremente, reunirme con mi grupo de amigos y también es una forma de desconectar de la rutina. A ver ahora si lo podemos retomar la alegría en este carnaval excepcional que vamos a tener a lo largo de mayo y junio y a sacar la sonrisa que al final es de lo que se trata. Después de estos dos años hacía falta una noche como esta. Yo creo que Andalucía entera va a vibrar con este programa especial. No están todos los que son, pero son todos los que están. Y ajoladita esta sea la primera de muchas noches especiales de tierra de talento especial carnaval. Todo lo que hacía el brujo me enamoraba. Pero hay pasos dobles que te dan, que es como si te dicen con un plumero en la cara. A ver, te dejan como los fabulichas, los fígaros, la huella de dos niños, es que son increíbles. Paco sería un fenómeno porque a la vista está que se está cantando todo. Y marcó una época y ahí innovó la comparsa. De hecho está todavía y se canta el vaporcito del puerto, se canta todo. Hay vaporcito del puerto cuando en ti, en barco cuando en ti, navego. Yo tuve el placer de darle la mano, porque mi tía lo conocía. Estaba jugando al dominó y yo parecía que estaba, yo qué sé, parecía que estaba viendo al mesías. Yo tenía 12 años, me sabía todas sus cupolas todas. No es que la luna tenga luz de placa, como no quisen algunos pobres. Paco Armira, Paco Armira, tengo un recuerdo. Dicen la gente que Paco Armira, el año de los porteños. De los porteños, efectivamente. Era el personaje que yo sacaba de... Amparaba Carlos Gardez, ¿no? Y mamá cantábamos con esos dejes de un porteño enamorado. Y estábamos aquí y nos veíamos aquí. Y entonces ese día, ya estábamos con los ensayos y Paco Armira me dice, Antonio, vámonos. Estaba el día bueno. Empezó a hablar, se paraba. Paco Armira hacía un aspaviento muracioso. Se paraba, te contaba. Porque yo... Entonces me dice, me gusta lo de los porteños. Tú me vas a perdonar. No es copiarte ni un... Bueno, por Dios. Yo digo, Paco dice, pero yo metí un tango argentino en el repreto y nadie me olvida. Y me lo cantó subiendo la cuesta de las calesas. Se paró allí. Tengo el calor de mi fragua. El tango brum, pum, pum. Todos los cantes derritidos. Todos los cantes reunidos. Y a mi casita de plata luego charlos derritidos. Y en este crisor de luna yo te quisiera cantar. Y la gente empezaron a pararse. Cuando me di cuenta estaba rodeado. Pero él pasó... Terminó hasta su casa cantándole. Yo le canté una copla. Me cantó. Eso cómo se va hacia ahora. No. No. Yo me moriré. Pasarán generaciones, generaciones y generaciones. Y no saldrá nadie como Paco Alba. Y que no es literatura. Que es plata pura. Que hasta el Sofía te han morir. Así es, non plus ultra. Don Francisco José María del Sagrado Corazón de Jesús. Alba Medina. Paco Alba. Anda. El brujo de Conil. Quien llegara a revolucionarlo todo. Quien llegara a parir incluso una modalidad. Hoy, por supuesto, siendo una de las piedras angulares de esta noche tan especial. Ven una silla vacía en nuestra mesa. Y es que ella ya está esperando tras la puerta grande. Disfruten este momento. Pasión Vega por Paco Alba. Olé. gringo. Y XYRE Cuando contempló mi barca... Hago mi filosofía Y hasta le doy cuerda larga A mi loca fantasía Y parece cuando la miro Que está llorando en la rueda Y le miro a los ojillos Que tiene junto a la proa Barquita mía Cuéntame tus penas y tu alegría Yo sé que en la arena Cuando te ves sola Rompes a llorar Y yo sé que la luna La luna lunará Es la sentinela de tu solea Como la marca de la poesía Va suspirando de noche y de día Barquita marinera Tú no tengas pena Ni te encuentres sola Yo estaré siempre a tu vera Bella compañera Reina de la sola Si en la noche negra y fría Sientes por tu quilla Que te cala el miedo Ay, espera que llegue el día Ay No llores Paloma mía Ay, paloma mía Que vendrá Que vendrá Tu moriré Pero ¡Pero! ¡Ole! Con permiso, con permiso Con permiso Es el maestro No se nos ocurre mejor forma De cantar a Paco Alba Que desde esta exquisitez Desde este buen gusto, desde esta musicalidad Como decía don David Palomar Almíbar puro Pasión Vega Gracias Para mí esta noche es una responsabilidad Estar aquí Aunque he sido pregonera Vivo en Cádiz Y no solo vivo en Cádiz, sino vivo a la gente de Cádiz Que son lo mejor que se puede tener En esta vida ¿No? Me alimento De esa gracia, de ese talento Porque de Jesús hemos dicho Que es guapo, pero que talento Lo del talento de Jesús De Palomar a Palomar Vamos, le sobra Es infinito Miren hoy la selección Y Anabel Yo creo que representa también A este club de mujeres Que a veces hemos podido estar en la sombra La mujer en la sombra del carnaval Pero siempre presente Yo creo que también es un día Con permiso de reivindicar también la figura femenina En el carnaval Eso queremos hoy Así nos arrancamos con Voces de Mujer Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho ese detalle Gracias Anabel Gracias Anabel por tu valentía A ti, a ti A todos vosotros A ti siempre Pues ya era hora Pasión Ya era hora Efectivamente De que De que las Voces de Mujer El talento Bueno pues De la otra De la otra gran mitad De la humanidad Esté ahí sonando Y siendo disfrutado No es casualidad Hoy queríamos arrancar No es casualidad Con Voces de Mujer Así queremos seguir disfrutando Va a ser un placer Escuchar en un rato A la pregonera India Martínez Una mujer además Pregonando de nuevo El carnaval de Cádiz Como hicieron 2007 Que bien Pasión Vega Siempre Es un gustazo Las niñas de Cádiz Hace poquito también Que alegría Maravilloso Somos muy felices Cuando se unen Bueno pues Dos sensibilidades tan especiales En este caso La de Paco Alba Y la tuya Cuando decimos que Paco Alba Parió toda una modalidad Es que Paco Alba Se presentaba a hacer chirigotas Pero perfectamente afinado Perfectamente arreglado Musicalmente De una forma impecable Con unas letras Que donde la lírica Y lo poético Estaba por encima De lo irónico Y lo sarcástico Y hubo que ponerle nombre a aquello O sea Paco Alba Es el padre De la comparsa La modalidad que tiene Revolucionada A la afición Desde hace mucho Mucho tiempo Y ese buen gusto Y esa exquisitez Yo creo que nadie Lo resume mejor Que Pasión Vega Jesús Que fue Paco Alba Para el carnaval Paco Alba Es el músico inalcanzable ¿No? Yo creo para nosotros Que hacemos carnaval Es a lo que nos gustaría parecer No Pero es que es tan difícil Porque Esa sencillez de Paco Alba Tan compleja a la vez Y ese surtido Y ese surtido de música Que son un tesoro De Cádiz Eso es Ya te digo Es algo Yo creo que todos los músicos Queremos hacer eso Pero es que eso No se puede Sois muchos los genios Que hacéis verdaderas maravillas Permítanme que estamos hablando De músicos Que por favor Se nos caiga el teatro Con Don Pepe Pulido Y Alejandro Romero Por favor Por favor Pepito siempre enorme Nuestro director musical ahí Hoy tenemos el lujo De tenerla aquí Acabamos de disfrutar Con esta Este comparsón Los hombres del mar El año 65 Corría cuando contemplo Mi barca Un paso doble Al que el vaporcito del puerto Les robó todo El protagonismo Al final se convirtió En el gran himno Pero vaya joya Escondida Y disfrutada hoy Pasión Te vamos a disfrutar Durante toda la noche Espero que tú disfrutes Mucho de lo que está pasando aquí Yo por descontado Estoy disfrutando muchísimo Además estoy entre amigos Estoy entre amigos Hoy estamos entre amigos Viviendo una noche grande Este sábado de carnaval Con lo mejor de cada casa Pasión Vega No se acueste nadie Con Paco Alba Por la puerta grande Yo preparé esta canción Para cuando fui pregonera Y me trae unos recuerdos inmensos Y para mí es un honor Que me permitan Dentro de este elenco Tan memorable Que hay esta noche De carnavaleros y carnavaleras Pues poder estar aquí Haciendo Poniendo Haciendo mi versión De lo que para mí es el carnaval Ha sido Muy bonito Muy emotivo Muy emocionante Lo de hoy va a lo grande Lo de hoy va a disfrutar Y mucho En la mesa Estrenándose Félix y Miguel Antílope A los que vamos a disfrutar Dentro de un ratito Aquí Chiripop hoy a lo grande También Y es que Lo que viene a continuación Ustedes Ni querían Ni debían perdérselo Viene a continuación Parte de la obra De uno De nuestros Grandes genios De uno De nuestros Grandes cómicos De nuestros Grandes creadores El humor Escrito con letras De oro Un humor que además Se está paseando Con un musical Que recoge lo mejor De más de 30 años De mucha inteligencia Mucha ironía Mucha calidad Paseando el mejor humor Por el mundo entero Estas señoras Que vienen a continuación Son únicas E irrepetibles Aunque puede Que les suenen tanto Que incluso crean Que algunas Sean ustedes Puede que incluso Reconozcan Algunas en casa Y es que esa es parte De la magia Del gran Celu de Cádiz Saber Retratarnos En cada una De sus obras Disfruten De estos grandes Disfruten De las marujas ¿Ustedes no habéis escuchado Cantar Afinita de Puerta Tierra? No ¿Que no? Vamos Yo no he visto Cantar igual Finita de Puerta Tierra Es que canta Pa' matarla Finita de Puerta Tierra Recordarse ese nombre Hay que verlo Gordísima Que está No es que esté gorda Es que tiene malas hechuras Mucha colonia Pero a ver si nos lápamos Por abajo Y siempre con el mismo traje Mira, mira Yo no escucho lo que dice En el bidet Tiene dos tortugas a la puerca Las festinas criticonas Criticona dice la verdad En la gana Esta es que cuando tú llegas Le gusta que le digan cosas A los arbañiles A la ventana Nace a zona Que tiene gala de ti Cinco minutos Cantiga Me llena Toda mañana Te arriesgas En tu trabajo Pues tiene la voz más clara Sí, preciosa Sí Puerta de verme La cara La cabeza como un cubo Yo me pongo muy nerviosa Cuando sube la escalera Pa' que se cae ¿Verdad? Ay Nada más que escucho el diphtón No tiene mierda el timbre No lo he hecho yo Y ya estoy yo ¿Te hay que pegar? La embajera Tiene que cerrar la niñada Para cerrar la puerta Para cerrar la puerta Tiene que estar No hay usted de mi alma Usted no es el marío ¿Qué digo? Usted no es el marío ¿Qué digo? Cuánto te quiero Te quiero más que a nadie En el mundo entero Pobrecito hermanío Y a los cuatro ostentíos Pobre mío Tú perras tolas Hasta que tú no vuelvas Con la bombona Con la bombona Pero si tiene gas natural Con la bombona Max No es el marío Y no es el marío Con los cuatro dobremas Con los cuatro Con todos ustedes Las marujas del celu de Cádiz Y Javier Gadeano al piano ¿Qué corte de cara más mono tiene? Yo quiero una simpa ni niña. Bueno, para mí, para mí. Hay una tensión sexual ahora mismo aquí. Porque tiene un corte de cara más mono. Del Ministerio del Tiempo. Mi felicitación a tu peluquero. Señoras, no nos falten nunca. Os queremos las marujas por la puerta grande. Me voy, me voy, me voy. ¿A qué tarde? ¡Ey, yo sigo que estás con la llave! ¡No lo digo más! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿A qué tarde? ¡Ey, yo sigo que estás con la llave! Venga, va, a ver si ahora va la vencida. Yo intentando grabar un vídeo ya un rato. Pero lo vuelvo a parar porque no puedo con la emoción. A ver cómo os cuento esto, ¿vale? Muy buenas a todos. En especial a Cádiz. No sé por dónde empezar, la verdad. Pero bueno, quiero contaros lo que me acaba de pasar. Y es que está en una videollamada con la alcaldía de Cádiz. Con el Kichi, con Lola. Y me acaba de decir, me acaba de proponer... Así muy formal, que se ha puesto en serio. Que si quiero ser la pregonera del carnaval de Cádiz este 2022. Todavía no me lo creo, ¿vale? Siento como una emoción, un orgullo y una cosa muy, muy fuerte. De verdad, un honor grandísimo de que Cádiz se acuerde de mí para esto. Nací en Córdoba, me crié en Almería y sueño con Cádiz. Muchísimas gracias, Cádiz. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber contado conmigo. Y nos vemos en estos carnavales tan especiales y tan esperados. Un beso. Un abrazo. Déjenme que les dé unos cuantos nombres y seguramente ustedes que son inteligentísimos van a saber hilar un montón de finos. Miren, Rocío Jurado, Joaquín Sabina, el mismísimo Cantinfla. Y el último y vigente pregonero, David Palomar. El pregón que da el pistoletazo de salida. El pregón del carnaval de Cádiz que congrega. Bueno, pues entre los que se juntan en la Plaza de San Antonio y los que después lo disfrutan a través de todos los medios posibles, a cientos de miles, estoy seguro que a millones de personas. En este especial, en este 26 de febrero, tenemos a la que será la pregonera del carnaval de 2022. Eso sucederá un 4 de junio en la Plaza de San Antonio. Hoy, para contárselo a ustedes, aquí con nosotros, India Martínez. ¡Aquí la tienen! ¡Aquí la tienen! ¡Vamos! ¡Nos rendimos ante la pregonera de este carnaval de Cádiz 2022! Martínez, supongo que qué honor más grande, pero qué responsabilidad más bonita. Honor, responsabilidad. Se me queda muy grande la palabra esa, ¿eh? Y más delante de aquí, de estos grandes que también han sido pregoneros. Y, bueno, yo creo que es algo muy, muy grande que agradezco muchísimo a Cádiz. Me siento muy orgullosa, muy agradecida de que hayan contado conmigo. Yo cuando voy a Cádiz me siento como una más. Yo tengo mucha responsabilidad, pero sobre todo tengo muchas ganas de decirle a Cádiz cuánto la quiero, cuánto la amo y cuánto la he soñado desde siempre, desde niña. Y es la ocasión. ¿Cómo fue ese momento en el que entiendo que el Ayuntamiento de Cádiz se pone en contacto contigo, bum, y te suelta la bomba? La bomba, uf. Pues, mira, fue hace, eso, hace poquito. Me llaman, hacemos una videollamada, está el Kichi, está Lola, mi equipo. Y de repente me lo suelta así, se pone muy serio y me lo suelta así de repente, ¿no? Y me vengo abajo de una manera que, mira, que estoy acordándome, no podía ni hablar, de verdad. Súper, súper emocionada, me encantó. Además, bueno, se me hizo muy familiar también porque el Kichi ya lo conocí en el Callejón de los Santos. Y fíjate, con el tiempo, ¿no? Cómo vamos creciendo, nos vamos encontrando en el camino. ¿Y quién me iba a decir que un día iba a estar yo ahí también? Por Dios. India de Pregonera y el Kichi de Alcarde. Y el Kiro, la evolución, la vida, la vida, talo, la vida. Claro, díese lo que hay. Bueno, consejos, es buen momento, es buen momento para recibir consejos. Es usted uno de los pregoneros más largos de la historia. No es buen momento para que reciba consejos. Por mor de la pandemia, lleva usted de pregonero dos años largos. Y poco se está diciendo. Y poco se está comentando. Y poco se está contando. Yo con Jenny, con India, tengo un cariño especial porque nosotros en Cádiz la hemos palpado, ha estado con nosotros en la familia. Entonces yo el consejo, que no es un consejo, sino que te digo que lo disfrutes todo, pero todo, pero al máximo, ¿sabes? Mézclate con la gente, ve al teatro todo lo que pueda y más, ¿sabes? Mézclate en la calle, disfrázate que no te conozca y mézclate en la calle y vívelo con... Ve a vivir la liturgia de los mostradores e intentar escuchar esos viejales con los nudillos y meterte en los bujillos donde verdaderamente se encuentra el carnaval, ¿no? Entonces vívelo y disfruta y déjate llevar porque lo va a ser increíble, seguro. Muchas gracias, Palo. La enormidad de la Plaza San Antonio la espera el próximo 4 de junio, pero la liturgia de los baches. Yo me empapé muchísimo de bares precisamente preparando el pregón. ¿Cuántos años, ¿sabes? Sí, no solo. Pero ahora, ahora en serio. Una vocación de chiquitito, ¿no? Sí, porque yo me meto los personajes. Pero ahora en serio, yo le he dicho a ella que en Cádiz la conocen, conocen lo que le gusta el carnaval, lo que le gusta Cádiz, entonces algunos pregoneros pues se ponen en entredicho. En el caso de ella, yo le digo que solo con el mensaje que puso en las redes, con esa emoción que puso, eso ya era un pregón para Cádiz. Muchas gracias, maestro. Además de ser muy querida, va a tener la ventaja de que no va a pasar frío. No vas a pasar frío. ¡Oy, oye, eso es lo que más me ha gustado! Eso está fenomenal, ¿eh? Yo no me lo voy a perder, yo voy a estar en esa plaza, la primera viéndote. ¡Olé! Te quiero. Ahí estaremos todos. Hoy viene además de a contarnos sus nervios, su ilusión y sus ganas por ser pregonera, viene a hacernos un regalo de la mano precisamente de uno de los culpables, del culpable máximo de aquel Callejón de los Santos. Hoy viene de la mano del Rey de la Calle. Disfruten de este gran tango de India Martínez y Jesús, bienvenido. ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! Ven y dime con quién ando, que yo te diré. ¿Qué sabrás tú de mi menda, de herenda, maldito refrán, callaré? Va con quien le vienen ganas y duerme por la mañana, porque en la noche me quiere. Dicen que es un desenerado, un desgenerado, un desarraigado, un maldito desdichado, un desdibujado de esta enferma sociedad. Y soy... Y soy... Y el guapo pa' la vecina, y así que no le hagas caso a esas lenguas de censura, que tiene un corazón blando, traje esa cara tan dura. Que tiene un corazón blando, traje esa cara tan dura. Ven y dime con quién ando, que yo te diré. Yo soy un menda, sin casa, sin raza, ni patria, que me encadene. Que sin mí no gira el mundo, y exprimo cada segundo, porque la vida me quiere. Dicen que soy un desenerado, un desgenerado, un desarraigado, un maldito desdiciado, un desdibujado de esta enferma sociedad. Y yo solo soy... Yo soy el rey de la calle. Y el guapo pa' la vecina, y así que tú no hagas caso a esas lenguas de censura, que tengo un corazón blando, traje esta cara tan dura. Yo soy el rey de la calle. Yo soy el rey de la calle. Que tengo un corazón brillando tras esa cara tan dura Que tengo un corazón brillando tras esa cara tan dura Ven y dime con quién anda Que yo te diré quién eres ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! 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 ¡Cuántos quilates! ¡Cuánta calidad! ¡Y qué suerte tenemos! India Martínez Jesús, bienvenido a estos Mendas Larenda Este rey de la calle ¡Bravo! 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 Y Daniel Arjona al contrabajo Pepe Pulido a la guitarra Don Alejandro Romero ¡Al piano de los pobres! A ti te va a dar algo hoy, de verdad A ti te va a dar algo Y hasta el 4 de junio Usted vive como Goku en una nube Que la va a dejar allí en San Antonio Y a disfrutar Por aquí puede que vayan algunos de los tiros De aquello que India nos tendrá guardado Para la Plaza San Antonio Lo que está claro es que ya venía haciendo camino Con grandes carnavaleros de la mano desde hace mucho, mucho tiempo Jesús India Martínez pregonera Hombre, yo le doy la enhorabuena Porque además sé que va a hacer un pregón maravilloso, súper bonito Y, mira, aparte de todo lo que ella quiera a Cadi Y de todo lo que ella lo siente Y de las ganas que tenga Yo la conocí en la caleta tirándose del puente Caná, ¿vale? ¡Uh! Entonces, eso ya es algo, ¿no? El bautizo está hecho Hombre, el bautizo está hecho Y además dando la voltereta Y además de portereta, ¿eh? A partir de ahora, Jorge, sea pregonero, se tiene que tirar de ahí Yo os veo a los dos juntos Y te lo tengo que pedir Uno de los pasodobles más hermosos a más escrito Además de la pluma de este señor Con un mensaje Por desgracia siempre vigente Necesario, justo Y que siempre es buen momento para cantar ¿Te puedo pedir un poquito de nombres? A ver si me sale Con todo el cariño, todo el respeto Un día le pedí prestada esta Este pasodobles Hecho canción y desde entonces La gente lo quiere escuchar Porque es una cosa que Importante que hay que concienciar Y voy a seguir cantándolo muchas veces Pero ahora mismo no sé si me va a salir bien Pero lo intento, ¿eh? Nos vamos al falla mientras para escucharlo Compañero, un poquito de Un fondito de falla para mí Ahí, ahora, ahora Ahora, ahora Ya estamos ahí, ya estamos ahí Vaya Nombres que dan sus nombres En la lista interminable De mujeres que tuvieron Compañeros sucios y cobarde nombres Que dan sus nombres Pero no está en su vida Se la arrancó el delirio Y aunque olviden, la olvido No se cierra la herida Son nombres de mujeres Victorias que perdieron la guerra en su alcoba Con los morados del alirio Los dolores de la Lola Los dolores de la Lola La socorro sin socorro Que aman a hombres sin caridad Y le dan martirio Hasta su cepelio Y aunque griten la rosario Y se entere el vecindario No hay ángeles ni remedio Dentro del carmen del miedo Se marchita una hortensia Azucena y rosa Sin consuelo Haber Haber nacido mujer Del vientre de otra mujer En su alegría Y su orgullo Y su condena De luto la Manuela La Mercedes Candelaria Y María Maldito sea el hombre Maldito sea el hombre Que acaban con la mujer Y solo dejan listas de nombres Tan solo nombres Tan solo nombres ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! Me encanta ir Muchas gracias Letra de Jesús Bienvenido Garganta y sentimiento De Ña Martínez Amiga Disfruta de ese 4 de junio Porque Cádiz Y el mundo entero Está deseando Disfrutarte Pásatelo muy bien Pregonera Eso por supuesto Muchas gracias De verdad ¡Ale, ole tú! ¡Qué emoción! ¡Don Jesús! Le voy a preguntar una cosa De su bienvenido Que se la voy a preguntar Usted no se escapa Celu ¿Qué me ha dicho antes Cuando estábamos escuchando Por ahí atrás A India Martínez? Cuando tú la escuchas Cantar así ¿Qué me ha dicho Tomi? ¿Qué te ha dicho? Ah, que así no canto ni yo Así no canto ni yo Como tú hubiera dicho Se puede tener menos vergüenza Y dice Así no canto ni yo Como yo diría Que ya es decir Hay que tirarse largo Ahora va la pregunta Ineludible Don Jesús Bienvenido Y ve si te vemos De guapo De guapo te pone tú Hasta vestido de buebón A ti no hay manera de No se le quita No se le quita A mí me gusta pensar Que yo soy Que dentro de mí Hay un Jesús bienvenido Pero que le he puesto Como cinta de burbuja Para que no se lleve por raso Ni se estropee Ni nada, ¿verdad? Como que está para mandarlo Para mandarlo por ahí Y no, ¡pum! Embalado, embalado Embalado Es su bienvenido Pero Embalado Tú eches su bienvenido En agua Y al mes Me recoja a mí Y hay un chaito ahí Me recoja Hay que echarlo Como los garbanzos Al mes Como los garbanzos Lo deja por la noche Y ya me anezco Con las gafitas y todo Ahora Ahora está usted De impecable Pero Prométame Que lo hemos advertido antes Que en un rato Te disfrutamos aquí También de impecable Pero con tu balsero Ahora mismo Vamos a ponernos Los harapos ¡Olé! A por los harapos Y a por Willy Jesús, bienvenido India Martínez Pregonera Gracias por esta visita de hoy Que no diga más esa palabra Que me pone nerviosa Pregonera 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 Vete acostumbrando Voy ahí asimilándolo ¿Vale? Vete acostumbrando De aquí al 4 de junio Ve disfrutándolo Ve viviéndolo Y Nos vemos por allí Por los baresitos India Martínez La pregonera Jesús, bienvenido India Martínez La pregonera Se van por la puerta ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! No es una fiesta de disfraces Es la voz del pueblo Es el momento para reivindicar Para luchar también Contra todo A nivel social Sobre todo Yo como autor Intento siempre Que mis letras Tengan ese camino social ¿No? Y que Y que sea la voz De la De la gente Que no tiene voz Volver a tierra de talento Y volver En un especial de carnaval Pues doble alegría ¡Bien! ¡Qué mesa más maravillosa! Anabel Rivero Pasión Vega Y hay dos huecos ahí Que van a ser ocupados Por dos de los grandes Por dos maestros Por dos de los grandes Cicerones De esta fiesta Dos divulgadores Dos periodistas Dos de los que nos han dado La mano a todos Desde hace mucho tiempo Para enseñarnos Este bonito universo De las coplas De los ensayos De las sesiones Y sesiones de falla De las grandes finales De las cortas De las largas Que son Las que nos gustan Dos de los De los indispensables De los imprescindibles Dos A los que este Humilde pupilo No tiene más Que agradecerle Porque como a todos ustedes Son dos de los que nos han abierto Siempre Las puertas de Cádiz Y su carnaval Un placer y un honor Recibir en su casa A Manolo Casal Y Modesto Barragán ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Todos a sus pies! ¡Todos a sus pies! ¡Por favor! ¡Mira la cara de alegría De la gente! ¡Qué emoción! ¡Esto parece! ¡Ole! 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 Parece que estuviéramos En la final del falla ¿Verdad? ¡Esto es lo que nos pasa A nosotros Cuando vamos por ahí ¡Manu! Que este fin de semana Sería el fin de semana De la final del falla Final de pasión Y esta noche Canal Sur Televisión Lo que va a hacer Es un final de gloria ¿Verdad? Una final de gloria ¡Ole mi modesto! ¡Qué bien siempre Regalando piropos! Os voy a decir una cosa No hubo final anoche Pero os habéis dejado Las pajaritas puestas Por si acaso Por si acaso Por si a última hora Nunca se mira Vení por ahí Mira ¡Anda! ¿Estás tan preparada? ¡Manu! He traído el pito No puedo ir sin pito A ninguna parte No es buena costumbre Hay mucho talento En Andalucía Lo dice Manu Sánchez Y su programa Desde aquí Todos los fines de semana Naturalmente En estas fechas Ha mirado a Cádiz Y el talento de Cádiz ¿Dónde está? En tierra de talento Es su primera gala de carnaval Y que haya muchas Tierra de carnaval Manolo Bueno Que haya muchas Que haya muchas oportunidades Para hacerla Pero que sea la última En esta fecha Que el año que viene Ya estemos un día Ya estemos un día como hoy Viviendo un pregón En la calle Preparándonos Para disfrutar El carnaval Perdiéndonos Por la viña En sus alrededores Y que hoy Estuviéramos casi casi Todavía Con esa resaca bonita De haber vivido Una final De las que nos gustan De esas que nos dan Las claritas del día Este es un año raro Un año de transición Hay que pasarlo Y lo vamos a pasar Como la pandemia ¿Vamos a pasar? Pues vamos a pasar Además de una forma Muy especial Esta casa como siempre Y gracias a estos señores Porque de Bien nacido Ser agradecido Vuelve a volcarse Canal Sur Con una fiesta Que ha tenido siempre En su ADN Y en su tuétano Especiales del Tangay Este año También en Canal Sur Sí Y vamos a cumplir 25 años El año pasado Pero la pandemia No nos ha dejado El Tangay empezó En el año 1996 Por tanto Nuestro primer cuarto de siglo Se va a celebrar Con un año de retraso Y lo vamos a celebrar Con dos Tangays Que se están grabando En el Castillo de Santa Catalina Por el que van a pasar Más de 20 grupos Para enseñar Lo que hace Cádiz Aún con pandemia Aún con retraso De carnaval Que es cantar Constantemente Vamos a ver No solo A las agrupaciones De concurso Que son más o menos Conocidas por todos Los que siguen En Canal Sur Televisión Sino también A las agrupaciones De la calle Porque este fin de semana Ya salen las agrupaciones A la calle Así que tendrá cabida En este Tangay Todo el carnaval El oficial El extraoficial Y ya veremos Qué es lo que pasa Porque nunca se sabe Qué puede ocurrir En el carnaval de Cádiz En este año Tan singularísimo Puede pasar cualquier cosa También vamos a apostar Por eso que quiere Cádiz Ser la sede Del Congreso Internacional De la lengua castellana De la lengua castellana Y él habla de Cádiz Es tan rica Tan diversa Tan vasta Que en el Tangay Este que está aquí Sin cana Con el pelo negro El año pasado Sacó las palabras Tangay Molondro Cambembo Y yo que sé cuántas más Bastinazo Melopea Cazapuerta Que es maravillosa Cazapuerta Cazapuerta Gran palabra Cazapuerta Bueno pues Seguimos con las palabras Estén aliquindoy Porque esto va a suceder Los días 5 y 6 A la tarde ¿A qué hora? A la hora de la película En vez de película La película la ponemos nosotros ¿Te parece poco Manolo? ¿Te parece poco? Ir a 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 Marlon Brandon Yo voy Ay que mayor he estado ya Yo voy a hacer algo Que además creo que es justo y necesario Y viendo a ustedes dos aquí Y es mandarle un beso enorme A alguien que sé que nos está viendo hoy Con Una cara de felicidad Absoluta Que no queremos Que se le quite nunca Querido Juan Manzor Todo lo que ocurra siempre Con el Carnaval y Cádiz Tendrá una deuda hermosa Con usted Con sus palabras Y con su forma De hacer las cosas Te queremos Juan Nuestro Te adoramos mucho Este cariñito Para otro de los grandes maestros Viva el becario BBG De gran categoría Un monstruo Un monstruo ¿Qué sería? ¿Qué sería? De nuestras transmisiones Del Falla Sin Juan Manzorro ¿Eh? Porque es el El Groucho Marc Desde De nuestra retransmisión Y él Y él Y él Es un tipo singular Sobre todo Es buena persona Además de gran periodista Y por eso Estamos todos con Juan Para que salga de esta Es poquita cosa Deseando Estamos de seguir disfrutándolo Como os voy a pedir Que os quedéis a disfrutar Con nosotros Manuel Modesto A continuación Vamos a disfrutar A David Palomar Que ha estado con nosotros Desde el principio Que viene a cantarle A uno de los grandes Que hemos perdido Este año Un fatídico 28 de diciembre Se llevaba por unas complicaciones De este maldito COVID A uno de los totem A una de las leyendas Del carnaval Y de la fiesta Al grandísimo Paco Rosado Ahí estamos viendo Al bueno de Paco Con sus carreros Con sus cubatas Paco Rosado Un grande de la fiesta Y así se le reconoció En el ritmo del tangay Porque fue de los primeros personajes Que salieron En aquellos primigenios Ritmos del tangay En el bar de las copas Él Contando sus experiencias En el concurso Y su manera de ver El carnaval de Cádiz Que siempre fue diferente Con él Se nos va parte De nuestra generación Manu Porque se nos ha ido Hace poco Juan Carlos Manolo Santander Ahora Paco Rosado Está cambiando todo esto Se nos están yendo los mejores Y nuestra forma de concebir El carnaval También un poquito Paco además Es un tío Que cambió La modalidad de chirigota La chirigota Que hoy conocemos En Cádiz No sería lo mismo Sin Paco Rosado Él es el maestro De gente como el Celu De gente como el Yuyu Y de toda esa generación Que ha venido después Porque le dio la vuelta A la cosa Y trajo una chirigota Refinada A partir de los cruzados mágicos Aunque él venía De la comparsa Porque salió ya Con Antonio Martín En el año 72 En Aventurero Primer premio Pero que sacó chirigotas Con coplas Que se podían cantar Y que todavía se cantan Y que la gente Se sabe de memoria Tal como se va a comprobar Y la comparsa Con Luis Ripoll El bache El pasodoble a Camarón ¿Qué pasa? Con parsones Y la música Que le escribió al Yuyu Y los popurris Con historia Desde el principio Hasta el final Romuardo Así es Miren Se nos ha ido Paco Rosado Un maestro Al que incluso en vida Leemos como bien Nos decían Desde el Tangay Y cada vez que hemos tenido ocasión Alabado Alagado Y dado las gracias Y también es de justicia Estar ante estos Maestros Como Manolo y Modesto Y rendirnos A sus pies Vayan a esa mesa Por favor Porque seguiremos Charlando con ellos Y disfrutando De los que saben De estos Nuestros luces Y nuestros guías Ellos dicen Que la chirigota No sería lo mismo Sin Paco Rosado También hay que decírselo A ellos Mirándolos a la cara El carnaval No tendría Nada que ver Con lo que es el carnaval Si no hubieran existido Don Modesto Barragán Y Don Manolo Casal Gracias por todo El camino que habéis abierto Y por lo que seguís haciendo Disfruten Con este buen gusto Que le caracteriza Disfruten de este paso Doblón de los Cubatas Disfruten Del repertorio De Paco Rosado Disfruten De Don David Paloma ¡Olé! ¡Olé! Pa' por ti, Paco Si quiere ver la claridad más pura Y del sol la clausura Como cantó el poeta Si nunca ha visto la torre de la vida De azul y oro vestida Vente pa' la caleta Si quiere ver toda la magia junta Vente chiquilla la roca Yo sé que hasta tu padre le di gusta Pero si te pregunta Silencio y punto en boca Vente conmigo chiquilla Y un dominguito cualquiera Te llevaré mi barquilla Y hasta perder las cuñeras Cuando el mar se esté tragando Y esa gran bola de fuego Iremos a puerto Con el viento de poniente Nos abrazaremos Y en el último reflejo Allí compadeceremos a toda esa gente Que no disfruta Tu cielo Si quieres ver los cubatas 1986 David Palomar El maestro Alejandro Romero Al piano Palo Si nos acordamos de Paco Rosado ¿Qué gran embajador tiene Cádiz En David Palomar, Manolo? Oh, tremendo, ¿eh? Es que si uno busca La esencia de Cádiz Toda la ha cogido este Este es un duende de Cádiz Que lleva a los dos cantes Los dos cantes están dentro de El flamenco y el carnaval Este es el que se lo sabe esto Oye, qué pedazo de pasodoble Que es otro de los grandes himnos Del carnaval de Cádiz Y ahora que estamos en un jurado Me estoy acordando Que Paco Rosado siempre decía Que el concurso del carnaval Es como un juicio Pero sin abogado defensor Y hoy que estamos nosotros En el jurado Qué buen momento Pues para ejercer De abogado defensor De la obra de Paco Rosado Pero no porque le haga falta Sino para reivindicarla Desde este programa Que ve tanta gente joven Ante las nuevas generaciones Para que nunca se olviden De su obra Pasado, presente y futuro El carnaval siempre está vivo Nos ponemos nostálgicos Porque nos gustan Los carnavales pasados Pero estamos deseando Ya que llegue El de este año El del año que viene A la misma vez Echamos de menos cosas Pero estamos deseando De que vengan los nuevos Este es el plan que hay Bueno yo sé que de Paco Rosado Tiene usted una letra Animalista De la hambre Esta Esta Una letra Digamos ecologista Verde No verderona Verde Verde Está de moda total Le voy a dar al torito Le voy a dar al torito Porque me llegan al alma Y por eso a veces De verdad que yo no entiendo A esa gente estúpida Maldita Sea su estampa Que dice sin corazón Y sin sentimiento Que no le gusta La gamba Es bueno Queridos Manoli Modesto Venganse por favor A este lado Parafraseando a don Jesús Quintero En nuestro público El que ole ni cae Y lo digo a boca llena Y el que no diga Ole Que se le seque la hierba buena Ole Ole Y ole Me gusta este ambientito De gran final hoy Me gusta mucho Modesto Ha cantado el palo Se ha pegado un poquito Menué Aunque sea el estribillito De los cubatas Vámonos Vámonos Si te gusta Si te sientas mal Los cubatas No te pongas Mete pata Ay, aguéstate Ay, aguéstate Ay, aguéstate Miren hoy El mismísimo George Clooney Y Bill Clinton De la Caleta Viva Ubrique Y viva la isla de León Gracias Y no olviden nunca Nuestra máxima El carnaval Es una cosa Muy seria Amén El palo entero Bailen I, i, i ¡Gracias! Para nosotros Es un honor Que Tierra de Talento Haya contado con nosotros Para su primer especial De carnaval Y por tanto Muy agradecido De que Hoy en Tierra de Talento Estén los molondos De Estanga Pero sobre todo Estamos contentos De que nuestra televisión Haya un programa Que le dé su sitio Desde el punto de vista Del contenido Y de la estética Al carnaval de Cádiz 5 y 6 En horario de tarde Aquí en Canal Sur Y por la barbaridad Que usted ha hecho Maravilla Por la maravilla Que usted ha hecho Por el buen gusto Que tiene usted siempre Y porque no nos falla nunca Palomar Que viva usted 5.000 o 6.000 millones de años A puerta grande Es tuya Ahí lo llevan El epítome De la trimilenaria El resumen perfecto De Cádiz El embajador definitivo Para los chicos Arroba David Palomar Para mí estar en este especial De carnaval Es muy importante Porque yo amo Mi tierra Sobre todas las cosas El carnaval va en mí Y yo El hoy que hayan Contado conmigo Para esto Es un orgullo No, no Para mí Para mí Se queda El carnaval Es nueva Arran Es un orgullo De Mar del Mar Para papá Para papá Para papá Mi capitán De Mar del Mar De Mar del Mar Tiquetín 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 Cuando se arranca Y por la baía Esa playa De arena dorada En donde aprendí De niño A quererte a cantar Pero Que va sin rumbo Yo sé lo que Cuando tu hija Es una desconocida Me encuentro aquí en Backstage Muy bien rodeada De la eterna banda Del Capitán Veneno La que fuera la comparsa Del añorado Juan Carlos Aragón Y ellos los encargados De continuar Y de dar A conocer Y poner en valor Su legado Hoy vuelven A pisar nuestro escenario El escenario De tierra de talento Bienvenidos chicos Muchas gracias Ya veo que habéis abandonado El negro riguroso Contadme por qué Han sido tres años De oscuridad Tres años De 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 pasarlo mal La comparsa De dolor De pasar por una tragedia dura Y también un año Tres años Que llamamos de pandemia Y Ya que se acercaba febrero Y Que el concurso era en mayo Que no se podía presentar La antología en mayo Como queremos Ya que llegaba febrero Y otra vez Parece que llegaba Un poquito a la normalidad Que se recupere la antología De Juan Carlos Que vuelva a través del coloquio Que nos deja alegría Que llevamos tres años A oscura Y queremos alegría Color y recuperar Otro tipo de repertorio Como hemos recuperado Y para esta noche tan especial Y tan carnavalera Que estamos viviendo aquí En Tierra de Talento ¿Qué nos vais a regalar? Mira vamos a poner aquí En Tierra de Talento Para Manu Que es un gran amigo nuestro Vamos a presentar El primer paso Sobre el canto de Juan Carlos Acompañado de una antigua concursante De Tierra de Talento De nuestra última edición Miriam Balletero Numerazo Acompañado de una antigua concursante La sangre negra rompe a cantar La historia negra de su verdad Dejando atrás cadenas y torturas Y se disfrazan sin llorar Pintando un sol de libertad Que suena el canto eterno de Aleluya 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 Es de alegría y de locura, es de visión, es de pasión, de eterno, de aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, 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 oh. Aleluya, aleluya. Oh, 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 oh. Si sueñas un mundo en paz y en libertad Si sueñas que alguien derrota al mal Si sueñas un mundo en el que puedes coger la mano Viviendo como hermanos y sueñas que la verdad Es tu guía para vivir Sueñas, no dejes que la oscuridad jamás Te rode el mundo que a soñar verás Que puede hacerse realidad si luchas con fuerza Vive y sueñas, vive y sueñas Y vuelve a cantar Vive y sueñas, vive y sueñas Y vuelve a cantar Vive y sueñas, vive y sueñas Y vuelve a cantar La función llega al final Vive y sueñas, canta el mayor espectáculo del mundo Ellos son el toro de Luis Rivero Querido directora, querida Laura Rivero Venga si usted, Miriam Ballesteros Vente conmigo, que alegría Teneros por aquí de nuevo en casa Vaya barbaridad más estupenda Bienvenida Bienvenida Gracias por darnos el si quiero Miriam Ballesteros Gracias por volver a esta tu casa Y hoy con toda tu gente Con todo tu coro Digo, bien acompañadita Buenas noches Manu Muchísimas gracias por la invitación Para nosotros es un placer estar aquí Acompañando esta noche tan bonita Vaya espectáculo Vaya subidón Y que haya por ahí alguien Diciendo como si fuera un pero Es que este coro parece un musical De los más grandes de Broadway Ya quisieran en Broadway Que se pareciera aquello Al coro de Luis Rivero Yo me imagino en Broadway Los musicales buenos No sale la gente diciendo Parecer coro de Luis Rivero La gente en Broadway Diciendo como ha estado esto niño Desde luego Para nosotros es un halago A mi no me ofenden Si me dicen eso Desde luego El piropo es de los grandes ¿Cómo se hace? Para empastar Para afinar tantas voces Para arriesgar siempre Para instrumentar Pues para eso hace falta Un director de orquesta Que hoy no nos puede acompañar Porque ha cogido el COVID Ha cogido el bicho Que es mi hermano Luis Rivero El autor Y es Tiene un oído prodigioso Él se pone delante del coro Y conoce bastante bien Las voces que tiene La sabe aprovechar Y nos exprime al máximo Así que bueno Gracias a él Y a todos ellos Y a todos ellos Contamos con buena materia prima Uy no no La materia prima Se la ha escogido Algunos echáis para atrás Algunos hacen la prueba Y los echáis para atrás Yo ya no hago prueba Pero entra cualquiera No, no Claro que sí Erkan No vas para pasarlo bien Yo me lo lío Cuando he visto arqueco Cuando he visto arqueco Es que Te quiero Te quiero Hay un poquito de carga Un poquito de carga También En Broadway También hay carga Ya me Spiderman está fuerte Viene fuerte Spiderman que ha sacado Carajo Miren lo que ocurre Con el coro de Luis Rivero Porque este año Vais al concurso Un concurso bueno Que vamos a disfrutar En otra fecha Precisamente Porque esto no había pasado Tanto como creíamos Aquí tenemos la prueba Hoy Luis no puede Acompañarnos Porque Guardando cuarentena En casa anda Le mandamos un besito Por supuesto Al jefe Le mandamos un besito enorme Y no sé si va a ser La penúltima vez Que los sones Caribeños Suenen en vuestra garganta Porque Químbara Se llama El coro para este año Químbara Vamos Escondemos Escondido poquito Bueno Celia Cruz anda Por ahí escondida Tenía Químbara Celia Cruz Por ahí van los tiros Entiendo Por ahí van los tiros Si Manu Queríamos Ofrecer Después de dos años De sequía Carnavalesca Queríamos ofrecer Alegría Baile Jorgorio Y que bueno Que eso Que Cádiz vuelva a sonreír Que lleva dos años Un poquito triste Muy bien Han llegado Su majestad De los moros Para arreglarlo Miriam ¿Ha tenido usted alguna vez La tentación De seguir la saga familiar Y seguir Chirigotera O es corista O es corista de nativitate? Yo soy corista De pura cepa Vamos Desde que nací ya ¿Y no había un año Que tú digas ¿Me voy a atrever A sacar Chirigotón? No La verdad que no No me llama a mí la atención Mucho Manu Yo probé la comparsa Tú bien lo sabes Lo sé Pero ya Desde que probé el coro Y sobre todo este coro Que para mí es una familia Me da la oportunidad También de hacer música Que eso es muy importante También Que no solamente Es carnava Como tú dices Suena musical Y a mí que me encanta La música En todos sus ámbitos Pues a mí este coro Me chifla Vamos por así decirlo Y a nosotros Pues déjenme Que les cuente Un par de cosas Porque nuestro enamoramiento Con su majestad El coro Es inevitable Y nos encanta Que así sea Dentro de un par de días El 28 de febrero Haciendo precisamente Un homenaje A Carlos Cano Aquí En el especial Que haremos desde aquí Estará con nosotros El coro De Julio Pardo Los coros de Cádiz Dando la talla Dando la cara No fallando Y dejando el nivel Muy muy alto Está el coro De Luis Rivero Y queremos Necesitamos Que suene Su majestad El tango ¡Vaya vamos! Tangos en este especial Carnaval de Tierra de Talento Que suene Cádiz ¡Vaya vamos! Se la ha cargado ¿Vaya? ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! Un corazón errante que no quiere apagarse Una ilusión perdida que cobra vida mientras renace Una voz que te anima, lágrimas de tu madre La bella sonrisa de quien va a cruyerte la brisa del mar Que se baña en un cancón y va acariciando como un legato Una melodía, saber de verdad que al final hace chantón Por más que vivamos, pensando que te sobran días ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡El silencio inmenso! Eres un maleteado Luchar por un premio Y los nervios por lograrlo La mirada sincera de tu compañera Cantarla tocando De tu hijo riendo Volverse otra vez disfrazado Por los que se fueron Y por los que ahora han llegado No sé qué será Que vuelvo otro año Sin miedo, sin miedo, sin miedo Y aquí te entrego mi tango Para pregonar cantando Te quiero, te quiero, te quiero Miriam, yo me sentí en el escenario que yo me creía que estaba en el falla Increíble, qué sensación más bonita, ¿verdad? Es que esto es lo que nos da nuestra gana de volver Yo creo que hemos pasado Yo creo que en la final estamos, vamos Estamos de... Vamos a pasar nosotras Dentro de unos minutos vamos a disfrutar aquí Sobre este escenario de la eterna banda del Capitán Veneno Y es que llega el momento Ahora de abrirle su sitio Su hueco siempre presente entre nosotros A uno de nuestros grandes genios A don Juan Carlos Aragón Becerra No podía ser de otra manera Y miren, miren cómo vamos a empezar a recordarlo Con un proyecto musical nuevo Con un proyecto musical que ha nacido Hace muy, muy pocos meses Y que aquí queremos disfrutar y estrenar con ustedes Les voy a pedir que aparezcan por esa puerta grande Algunos nombres y algunas caras que conocerán Un grupo que arranca Un grupo que empieza a ver la luz Y que ha fusionado estilos muy, muy diferentes El carnaval está ahí Pero también el rock and roll Nace el carna rock Por favor, que entre dulce viña ¡Bravo! Ellos son José Aparicio, Garci, Rafa González Kuki, Ramón y Decadi Y Abraham Sevilla ¡Dulce viña! Queridos Ramón y míos Abraham Abraham Barbateño, ilustre Con talento Y con ganas de crear y hacer cosas nuevas El gran Ramón y Decadi Una de las voces privilegiadas Que ha parido esta tierra Miren cómo Cómo lo bueno se reconoce y de qué manera Y lo que se han juntado a hacer Tiene nombre Dulce viña Abraham ¿Qué es esta bendita locura? Pues esta bendita locura Nació el año pasado justamente En el segundo aniversario Del fallecimiento de Juan Carlos Aragón En el Falla Actué con David Y me quedé viéndolo a ellos A la banda del capitán Y de repente tuve un flash O sea, lo vi a él Como digo Pero espérate Si a este hombre lo coge Y me le ponemos una banda de rock detrás Cantando Es el Freddie Mercury Mezclado con Pavarotti de Decadi ¿Eh o no? Y aquí estamos Ramón y ¿Tú te ves más para Freddie O más para Luciano? Yo más para Luciano Freddy está muy delgado Pero mojamos como Luciano Mojamos como Luciano Lo que vamos a disfrutar ahora Está de estreno Va por el capitán Disfruten Bravo Un aplauso En mi corazón Guardo una pena Un veneno negro Que se atrinchera Desde el corralón Hasta cortadura Mi capitán No tiene barco Ni tesoro Ni fortuna Solamente Una pluma 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 que vomita Tempestade Incómoda Si sin Serás Verdade Un ángel caído Fue nuestro ilustre María Mi capitán No tiene barco Ni tesoro Ni fortuna Que le valga Solamente Su garganta Mi capitán Veneno No supo De la fiesta La humildad Y falta Que le hizo Porque en su iglesia Se rezaba Solamente Carganta Mi capitán Veneno Fue la voz De la que no puede Nadar Otro genio Otro genio que se fue Antes de tiempo Un poeta Capitano Universal Así era Mi capitán Mi capitán Puño al aire Su filosofía Fue su gran hermano Yo creo en ti Oh capitán De aquellos hippies Inmortales Y en la magia Y en la magia De sus carnavales Mi capitán Banano No supo De la fiesta De los que no pueden hablar Y falta que le hizo Porque en su iglesia Se rezaba Solamente Carnaval Mi capitán Veneno Fue la voz De los que no pueden hablar Otro genio que se fue Antes de tiempo Un poeta Capitano Universal Así era Y así siempre será El más grande de los genios Por la libertad Así era Mi capitán Mi capitán En mi corazón Guardo una vela A mi muerte Que nadie toque mis cosas Que se queden como están Para cuando vuelvan Como yo las he dejado El vino fuera de la nevera La cejilla en el último traste El teléfono sonando El calentador encendido El niño en el colegio Las cartas sin abrir El despertador a las siete Las cuentas a cero Las persienas hasta arriba Si me matan sin dolor Quiero el número del asesino Que alguien me grabe el entierro Cómprame tabaco y el diario No me esperes despierto Déjame atún por si vuelvo en los huesos Y este verso no lo guardes Que le quiero cambiar el final Y baja la basura Y baja la basura Creo en ti O todo poderoso carnaval El capitano Que padeció el poder bajo tantos tiranos Hasta ser crucificado Muerto y sepultador A mí las tablas estas Me ponen Me he tomado el privilegio Me he dado el gustazo De decir todo lo que he querido decir Aún sabiendo Que iba a dejar de ganar Un dinero importante Pero me he sentido Muy, muy, muy libre En carnaval precisamente Pasa eso De hacerle el juego De hacerle la cama Muchas veces A los poderes Y hacer lo que esperan de nosotros E interpretar el papel Que tradicionalmente Se nos ha asignado Hacernos el gracioso De la forma que esperan de nosotros De ser poco Poco tóxicos Poco nocivos Y creo que en ese sentido Deberíamos ser mucho más exigentes Con nosotros mismos Tener mucho más coraje Más amor propio Más orgullo Más dignidad Más orgulloso Más orgulloso Más orgulloso Hoy será lo que llaman cielo, pero lo que llaman tierra así, no todo lo contrario. No me abren de Jesús, que no me sirven de consuelo, no fue única su cruz, ni exclusivo su calvario. ¿Quién pidió permiso a los bendigos para soportar la nada? ¿Quién salvó la vida de soldado a la mujer que lo esperaba? ¿Quién piso la iglesia que bendijo la miseria y los cañones? ¿Quién piso fronteras en el mundo y banderas en las naciones? ¿Quién votó a un criminal para acabar con una raza? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién garantó de su vientre al huerfanito inocente? ¿Quién lo compró con dinero? ¿Quién dijo yo soy el rey y mi palabra es la ley? ¿Mi ley es lo que yo quiero? ¿Quién hizo que los bandidos fueran a gritar los prohibidos? ¿Quién intentó a la serpiente? ¿Quién levantó la muralla? ¿Quién perdonando canalla? ¿Fue condenando a la gente? No sé si me voy al cielo Pero de aquí por lo menos me voy Pa' siempre La eterna banda del Capitán Veneno Hoy con nosotros no podían faltar una cita tan especial como la de hoy Estamos en sábado de carnaval Y hoy vienen a todo color Con otras caras Con otra energía Y nos acaban de regalar El primer paso doble Que llevó al falla Nuestro amadísimo Juan Carlos Aragón Becerra Corría el año 2001 Los condenados Este chirigotero gamberro Decidía dar el paso A empezar a ser comparsista gamberro Lo de gamberro no se le iba a quitar nunca Gracias a Dios, Momo Y con ese primer paso doble Hoy, Javi, queréis estar aquí Para mostraros ahora Bueno, pues se acabó el luto Y llegó el color de nuevo Sí, sí Acabaron un poco estos tres años Tanto de oscuridad De tanta oscuridad, ¿no? De tanta... Después de la tragedia que pasamos Llegaba febrero Se presentaba una oportunidad De poner las letras del Capitán otra vez En una fecha que para nosotros El color es febrero Y decidimos colorear la antología Y que estuvieran otra vez los colores Que tanto representaban a Juan, ¿no? Carnaval, colorío y alegría ¿No tenéis la sensación Cuando cantáis sus coplas? Cuando lleváis su legado por el mundo entero? Como si el Capitán Llevará ya mucho tiempo escribiendo Sabiendo de alguna manera Que iba a irse pronto Esta copla fue la primera El primer paso doble Y ya andaba vaticinando No sé si donde voy Será lo que llaman cielo Pero de aquí me voy para siempre, ¿no? ¿No parece una vez vista su obra Como si algo se oliera? Siempre tenía ese don, ¿no? Era... Juan era un pensador Y filosofaba y filosofaba Y tenía una forma de adelantarse Siempre antes de que sucedieran las cosas Siempre decíamos Juan, él decía que el Carnaval era la vanguardia Que no podían salir las noticias Y después escribirse sobre las noticias Sino que había que adelantarse a las noticias Y le decíamos Es genial Lo que pasa es que todavía no surge el efecto En el teatro que surgimos Que la gente no es conocedora de las noticias Te adelanta siempre Entonces tiene sus cosas buenas, ¿vale? Y sus cosas para el concurso complicadas Pero lo que dejaba claro su forma de pensar Es que se adelantaba las cosas Y que era un pensador como era Como un pino y un literato Alta literatura Desde el Carnaval de Cádiz Y con una de esas Con una de las De las de mucho nivel Que floreció en forma de paso doble Porque De Cádiz era El genio Pero que hubiera firmado Cualquier poeta Cualquier filósofo Cualquier literato De cualquier rincón del mundo Disfruten Después seguiremos haciéndolo Con esta eterna banda Pero ahora Disfruten de la soledad De quien nunca estará solo Vamos al lío Amén Amén La soledad es testigo De mis castigos sin gloria Primera de mis amigos La llevo conmigo Igual que una más La soledad me hace libre La soledad no me engaña Cuando el mundo se va Soledad es la última que me acompaña Que es la única hermana Que vence a la puesta de sol cada tarde La presunta culpable del amanecer Solo ante mi ventana La que llena mi cama de amores y niños De abuelas y padres Ay mi soledad Ay mi soledad A nadie nunca como a ti le he sido fiel A lo mejor te le uniré ante el altar Porque en verdad quiero a tu veras Pejecer Ay mi soledad Hemos cruzado tantas cien a los dos Tantos secretos que no podemos contar Tantas palabras que dirían que es amor Hay soledad Hay soledad que a tu manera Sube si me das la mano Y así los dos caminamos Juntos por la tarjetera Hay soledad para mí Que Dios soy un varón Y tu silueta de mujer Tiene el deseo y el amor De otras mujeres Que ya no me inspirarán Estas canciones Que muera contigo Por Dios soledad Solamente te pido Que no me abandones La soledad Juan Carlos Aragón La soledad Juan Carlos Aragón Te tengo enfrente Jesús Y necesito preguntarte Fue compañero Fue amigo Fue contrincante también En el concurso ¿Qué se nos ha ido Con la marcha de Juan Carlos? Bueno Se nos ha ido En lo que se refiere A la calidad literaria Del carnaval Pues prácticamente Lo más grande Que ha pasado por el carnaval ¿No? Y como decías Como compañero Bueno Yo pude tratarlo poco Pero era una persona Que sabía ganar Y una cosa muy importante Es que sabía perder Sabía encajarlo todo Y era muy compañero ¿Sabes? Y bueno Eso se echa muchísimo en falta Y sobre todo Su capacidad ¿No? A la hora de De expresar las cosas De esa manera A la que muy poco Estamos a la altura ¿No? Yo creo Elegante y generoso Jesús Bienvenido Es muy grande Yo una vez Cuando ya Faltó Juan Carlos Se me ocurrió Decir una frase Que después Algunas veces Me la recuerdan Y es la de Esto está feo Autocitarse Está feo Pero creo que no Creo que no es mal momento Que hay que ver Lo que estorban Los genios Vivos Y lo que gustan Los genios muertos ¿No? Porque ya Ya no estorban Ya no molestan Ya no replican Ya son clasificables Ya son Empaquetables Ya son guardables Y yo no quiero perder La oportunidad Por aquí estáis pasando hoy Grandes Muy grandes De esta bendita fiesta De este bendito veneno Que es el carnaval Querido Jesús Bienvenido Usted es uno de ellos No nos falte nunca Te queremos Te admiramos Y te adoramos Muchas gracias No esperemos A decirles A los grandes Que lo son Porque ya han visto Que esto no entiende De edades Que esto No va en orden Que esto Nos viene Cuando menos Nos lo esperamos Yo creo que La pérdida del loco Fue una De los grandes Bofetadas Que nos tenía preparado El destino A mano abierta Y que ha sido una lección Para que aprovechemos La vida Todos los que Los queríamos Y los admirábamos Así que Llamamiento A navegantes No pierdan La oportunidad De echar piropos De alabar De alagar A los genios Que tenemos cerca Porque se lo merecen Así que A todos los grandes Que tenemos la suerte De tener cerquita Os admiramos Y os queremos mucho No guarden estas cosas Para cuando es Demasiado tarde Vamos a decirnos Las cosas bonitas A la cara Que es cuando De verdad Las disfrutamos Juntito Y se convierten En otra cosa Hoy que estamos De colores Hoy que estamos En febrero Y hoy que estamos De otra manera Vámonos con un credo A todo color Señores Que nos lo merecemos ¡Vamos! 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 Para papá 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 Creo en ti Oh todopoderoso Carnaval de Cádiz Creador de cielo Inmenso De los pobres Y creador De la tierra Como Cádiz Creo en el tío De la tiza Su hijo primero Que todos sus hijos Nosotros dos Chirigotero Que los consiguieron Con la obra Y la gracia De mi vida Que el pueblo Lo necesita El pueblo Que aquí Nació De la virgen Esta ciudad Para papá 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 Y la mitad Que padeció El poder Bajo Tantos tiranos Hasta ser Crucificado Muerto Y sepultado Que desde lo Profundo De los infiernos Resucitó Al tercer Sino De un peor Muerto Y ascendió La cruz Verde Que aquí Está sentada La izquierda De la tierra Y a su reino Pa' que la gente Viva feliz Aunque no tenga Gobierno Que en el Espíritu Libre y Santo Que en la iglesia De los compases Se desviaré En la comunión De la gente Cantando En el pelón De los pecados Y moraré En la resurrección De las caras Sin nada De razón Y creo en la vida Eterna de hoy Carnaval Y creo en la vida Eterna de hoy Carnaval Para papá 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 La eterna banda del Capitán Veneno Larga vida a Juan Carlos, larga vida al Carnaval, larga vida a Cádiz Se van por la puerta grande ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Una cosa muy bonita que nos llevamos es cantar delante del Palomar, cantar delante de Anabé y cantar delante de Mar, que siempre es muy especial, pero cantarle a artistas tan grandes y que son de Cádiz, que sienten nuestro Carnaval y nuestro Cádiz como lo sienten ellos es algo muy especial que nos llevamos en el corazón para Cádiz Hemos disfrutado muchísimo, nos estábamos cómodos en el escenario y espero que a la gente le haya gustado lo mismo que nos gusta a nosotros No tenemos ninguna canción en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún lado y vamos a actuar antes en la tele que en un garito, que en un concierto o con un festival Pero no tenemos ni un compa grabado Ni los Beatles han hecho esto El Celu y su Chirigota nos prometieron volver a nuestro escenario a interpretarnos otro cachito de esa maravilla que es el Celu, el musical y aquí están, que se han transformado de las marujas y ahora son los enterados, esto es maravilloso Lo sé Lo sé yo también Celu, en 2009 no conseguiste el primer premio pero yo creo que sin duda tu Chirigota es de las más recordadas y queridas y más valoradas por el público y por la gente que ama y sigue el Carnaval ¿Tú no tienes esa sensación? Nosotros tenemos esa sensación porque el público nos ha demostrado que sabe de Carnaval y que están ávidas de conocimiento y tienen mucho conocimiento, entonces nosotros cuando nos dieron el tercer premio pues bueno, dijimos que sabe nadie ¿Qué sabe nadie? Para adelante, lo que sabe es el público ¿Puedes cantar tú? Bueno ¿Un rato? ¿Puedes cantar un rato? No, 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 vosotros No, tú has empezado a cantar No, no, pero Y tiene buen timbre de voz Muchas gracias, pero a mí me gustaría que si me podéis cantar ustedes un poquito Bueno, pues les vamos a cantar Un aperitivo, ¿no? Digo yo Venga Venga, yo arranca pero sigue ustedes Venga A dar tono A dar tono Cuando estoy en la barra de un bar y me pongo a charlar Nadie regonoce mi saber Pero si me quito del medio A la hora de pagar Todo el mundo me dice José No sabe durar ¡Qué maravilla! Dentro de muy poquito los vamos a volver a disfrutar sobre el escenario Y ahora continuamos con este especial de carnaval Aquí en Tierra de Talento ¡Ole María! ¡Sí señor! ¡Uy, quien tiene talento! Aquí seguimos desde el Riberas del Guadaira Desde Alcalá de Guadaira Desde esta tierra también Muy, muy carnavalera Desde este templo donde sonaran y suenan grandes coplas de carnaval Nos vamos hasta la otra tierra Con un amor por esta bendita fiesta indiscutible Son muchos los lugares que viven esta fiesta de una forma muy especial Desde una punta a otra de nuestra Andalucía Llega el momento de irnos a Isla Cristina Grandes agrupaciones carnavaleras Con un gusto exquisito en Isla Cristina Y de Isla Cristina vienen precisamente ellos Ellos vienen hoy a representar de algún modo Esos grandes artistas con carreras discográficas Que nunca tuvieron el complejo Ni la tentación de disimular Que hay una fuente hermosa de donde beber y donde mirarse Como es el carnaval Javier Crae, Javier Ruibal, el Canca El mismísimo Manuel Carrasco Ya que andamos en Isla Cristina Son muchos los grandes artistas que en el carnaval Ven una fuente, una inspiración Y los aromas carnavaleros Esos aromas a febrero No solamente no los disimulan Sino que los subrayan Los disfrutan Y los muestran en sus carreras sobre los escenarios Disfruten de estos dos genios Rápidos, brillantes, valientes, ingeniosos Tragresores, vanguardistas y nuestros Ellos son Miguel y Félix Ellos son Antílope ¡Olé! ¡Vamos! 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 Bien señores Gente con criterio Manos Sánchez ¿Sabe de lo que habla? Venimos a hacer una canción Una copla española Que se está perdiendo la copla española Se está perdiendo No la copla Componer nuevas coplas Nosotros hemos intentado hacer En un alarde de Pretenciosidad ¿Por qué no decirlo? Una coplita más actual De la cuenta Se llama Hijos de España Con todo el cariño Para todos vosotros España España era un país rico Porque rica era su tierra España era un país puro Porque puro es su candor De jornaleros asiagos Y estomagos En posguerra Corazones con boina Almas sin ilustración Y los hijos de los hijos De los hijos no han cambiado Solo que ahora nos diluyen Capital y posición Por eso hemos confundido La riqueza La riqueza y el derroche Independencia con coche Sencillez con ocasión La vela con la barquilla Y el viento con la velejeta La clase con la chaqueta Y el amor con amarrar La tele con un amigo Discrepar con nominar Ser feliz o estar alegre Con tener para comprar Como dice Tener, tener, tener Tener es el principio Del final del ser Tener, tener, tener Tener es el suplicio Del final del mes Tener Y decir, ay si tuviera Ay tener, tener, tener Es más de lo que quisiera ¡Aplausos! España, camisa blanca, como dice la canción Horteras, Semana Santa, gentilicio y botellón Vanidad a misa del gallo, se levanta la sesión Luego el juez libera al payo, fíjense en el caso nos... Anda, anda Un poquito de vanguardia también, con la isla por aquí, un poquito España, fiesta de presos Que los hay De ricos con depresiones Los hay De pobres con sobrepeso Un poquito autocrítica también De niños sin ilusiones Voy a por ti, María Villalón Ya te cogeré Españita, clase media Y vivo entrecomillado Y me aseguro mi bollo Y me aseguro mi bollo Y mojo del que está al lado La de la gente en los bares Ya saben lo que te digo Con menos lo busca el alpiste Y la lola el pajarillo España, planes de boda Creo que tita, tata, perguere Sueño con fulos de plasma Si la moda lo requiere Cocinitas y extractores Y que suene la campana Alegría en los contadores Ya se pagará mañana A jugar a las casitas Mira usted, qué buena idea Mi cerebro con precintos Hoy descansa en el Ikea Perdón por las marcas Tener, tener, tener Tener es el principio del final del ser Tener, tener, tener Tener, tener, tener Tener es el suplicio del final del ser Tener, tener, tener Tener, tener, tener Y decir, ay, si tuviera Tener, tener, tener Tener, 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 tener Tener, tener, tener Don José Félix y Miguel Ángel Ellos son hijos de España Ellos son Antílope Un aplauso Bravísimo No huyan, no huyan aún No huyan, no huyan Así los queremos, así los adoramos Y así los presentábamos como Esos artistas que no esconden ni un poquito Que el carnaval es una fuente inagotable de inspiración Y un sitio hermoso del que venir ¿Cierto o no? Y al que volver, sin duda Yo hablo por mi parte Nosotros no hemos abandonado el carnaval El carnaval no abandona nunca a nadie El carnaval es más bien todo lo contrario Te abraza, te atrapa Te saca de esta miseria, de la realidad Y te permite realmente hacer los sueños realidad Que el carnaval lo tiene todo El carnaval es la hostia, tío A positurar A positurar Estamos mostrándolo, estamos enseñándolo Mira Algunas veces, por qué no decirlo También el carnaval tiene sus prejuicios Desde dentro Si no suena carnaval No es carnaval Y desde fuera Gente que ya ha decidido A mí el carnaval no me gusta El que sea Es como a mí no me gustan las novelas Da igual quien la haya escrito Que es mentira Que es mentira Da igual quien la haya hecho Ninguna De nadie Tenía la suerte Hace un par de añitos De hablar con Ángel Barceló Y me decía Manu ¿A ti que te gusta mucho el carnaval? Explícame Porque yo no termino esto de pillarle el punto Y le dije Mira Ángel No te fías de mí Pero te fías de Sabina Te fías de Jorge Dresler Claro Te fías de Almudena Grande Te fías de Felipe Benítez Reyes Te fías del Canca Te fías de Y decía Claro esos son Mis referentes Culturales, intelectuales Esas son la gente Dios Por toda esta gente Todos estos totens Admiran Se emboban Beben Y disfrutan con el carnaval Todos nuestros genios No pueden estar equivocados Con respecto a eso que dice De los prejuicios Es que sucede Y está por ahí Me acuerdo que Juan Carlos Aragón Una vez nos llamó Por teléfono A una entrevista En la que estábamos Haciéndonos un programa Dedicado a nosotros Y nos hizo como una aparición Con cariño Para dedicarnos Y decía Que comparado muchas veces Las artes que se dan Cita en el carnaval Comparado con Por ejemplo La industria discográfica Muchas veces era Como llamar arte A las señales de tráfico Es decir Eso fue la primera pelita Que soltó en el programa Y después dijo Que me recordó El refrán este De quien no entiende Una mirada No entenderá Una larga explicación Dijo que por ahí Es verdad Que el prejuicio está En que por ahí Se piensa mucha gente Que no ha indagado En el carnaval Que esto es un simple Chimpun Chimpun y chimpun Y ahí le dije yo Quien no entienda Un simple chimpun No va a entender Un largo taratachán El que no lo entiende Lo entiende Y lo tiene que venir a conocer Lo tiene que venir a mamá Y una vez que esté aquí Te cambia la vida Para siempre No solo hacen canciones También hacen tatuajes Eso es para tatuar Eso es para tatuárselo Es que tú sabes ¿Qué pasa, Manu? Esa frase es para tatuársela Que con el mundo de la música Hay mucho El mundo pop El mundo mainstream Hipócrita Hipócrita En ocasiones Lo que ocurre ahí Es que la industria El mundo de la música En la industria Es la voz de la industria Y el carnaval Es la voz del pueblo Eso le creo Y eso es impepinable Eso sí que nunca podrá El mundo mainstream Ni siquiera igualarlo Pues nos quedamos Con la voz del pueblo Nos quedamos ¿Vos que hablar? Para mí el carnaval Manu es la manifestación Artística más potente Que hay en el mundo No solo literatura Música Puesta en escena Y además El ejercicio de libertad Más grande que existe O sea, en el carnaval Hoy en día García Adón No se censura nada Y eso es muy potente, Manu Poder decir las cosas De verdad A la cara Con el ingenio Que tienen esos señores Cada año Inventando una obra nueva Que para mí Es un sacrileio Porque hay obras Que deberían de durar Toda la vida ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga yo, Manu? O sea, después del carnaval Ya ni hablar Como decía Pato Bien Por Pato nos vamos Non plus ultra ¿Nos podemos ir con un poquito De gamberritmo Según Juan Carlos Aragón Becerra? ¿Unos cuplets? Del mismísimo Venga, por favor Bien, empieza bien Han marcado Ruinas Romanas Y como yo soy muy borde Como yo soy muy borde Como yo soy muy borde Y no me como un rosco Me fui a morsegar Los escaparates de los kioscos Y con el morsegueo No vea como me puse Viendo las peajopipas De los pentoses Y los interviews Y su único que llega Y yo con mucho aje Cojo disimulando Una enciclopedia de bricolaje Y le digo al tendero Pídame usted El número siguiente Porque estoy interesado Por un taladro De Bracan deque Que se me ha puesto Nabo como una broca Del diecisiete Ave, 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 cali Que vienen los romanos Ave, picham Ave si combiamos Gracias Frutas y hortalizas Recuerden Cinco piezas diarias Ni una menos Si es una más Cada uno es cada uno con sus cada una Félix y Mille son antílopes Son geniales y son nuestros Fuertes grandes, pastos grandes Hijos de España Hijos de la Cristina ¿Lo ha pensado alguna vez? Un disco de Pasión Vega Con cuple de Juan Carlos ¿No está bonito eso? Yo lo veo Los cuple de Juan Carlos pero los elegidos Claro, los elegidos Arreglo de cuerda En esa miel Arreglo de cuerda Y Pasión Vega todo perfecto A ver si conviamos No me he pegado Hombre por favor Hombre por favor Un lujazo Para mí estar aquí Ha sido un lujazo Porque estas cosas Es como cuando veía El carnaval de Cádiz Cuando era chiquitito Lo veía por la tele Yo quería estar en el Falla Entonces últimamente Cuando veo aquí Tanto talento pasa Digo yo quiero estar ahí Yo quiero estar aquí Así que me ha encantado En Isla el carnaval es muy especial Porque es muy salvajote Y cuando digo salvaje Lo digo porque Es uno de los carnavales Que por ejemplo No se cayó con la dictadura Estuvo bajo el pseudónimo Fiestas de invierno Entonces ha seguido Por antes la historia Y después pues que a nivel Yo separaría entre concurso Y lo que es después En la calle Y es muy famoso Y en la Cristina Si vas un año Quieres ir Cuando se arranca Y vola a baile Se entra en el paraíso De la alegría Detrás Esa playa de arena doblada En donde aprendí Venirte a quererte a cantar Pero Que va sin rumbo Yo sé lo que es el compás Cuando tu hermana Es una desconocida Vivan los pasodobles de Paco Y vivan las alegrías de Aurelio Vámonos por CAI Vamos allá maestro Alza Vamos eso Si te dicen de CAI Con aire marinero Alza Me rompen las olas Chirititán Olen los caleteros Derrama su son Y que te te dé La viña ser mentiero Ay, déjame la viña Que allá ser mentiero Ay, déjame la viña Ay, déjame la viña Ya no hay viento De levante Que ya sale primita mía A la parquillita Que ya sale primita mía Que ya sale primita mía A la parquillita Que ya se van rumbo a por caballita Salen a rayar el alba Y en vez de sus marinero Ahí se ven a sus marinero Ay, viejo sol Como el froncer Y el faro apaga sus luces La barca se va alejando Y en una bata de cola La estela que va alejando Cuando el sol se está poniendo Regresan esas barquillas Las espuelas vienen llenas Ay, de sabrosas caballitas ¡Hala! ¡Caña! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! ¡Hala, mi vacay! Cuando siempre a porcaí por la bahía Si te dicen que caí con aire marinero Donde toquen la ola tirititra con el otro aletero Derraman sus ojos y que te beben la viña salmentiero Ay, no es de la viña que ya salmentiero Llevamos la libertad impresa en la sangre Porque los gaditanos nacemos libres desde que nos paren nuestra madre Nos partimos el alma y nuestra risa se desangra hasta no poder más Va por todo el sector naval, pesquero y aeronáutico Por todos los que partieron con la esperanza de encontrar un futuro mejor Juan, hoy la pena se hace copla Y mañana lucha, porque a la tierra mía nadie la calla Copla, 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 capitana La tierra mía, pues se hace copla La tierra mía, pues se hace copla La ciudadán, lo ponemos en pleno, su orgullo y valor La tierra mía se vuelve loca La tierra mía, pues se hace copla 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 En follow-up y afinando La tierra mía, pues se hace copla Que los capitalos Nadie la vence Nadie la para Nadie se cuantó la broma De lo que hay que tú Nadie es la mía Nadie la caña Que te vení de un loco Tío que es un tío que loco Tío que es un tío ¡Ay, tierra! ¡Ay, tierra mía! ¡Vale! 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 Vaya Vaya pasada lo que acabamos de vivir Lo que nos acabáis de hacer sentir El momento que hemos tenido la suerte De presenciar al que están viviendo Ustedes también en casa Están viendo una representación Exquisita del buen gusto Y la elegancia de las cosas bien hechas Por Cádiz Cádiz Muchas gracias Gracias Con don Antonio Martín de por medio Con estos Quijotes del Sur Muchas gracias por esta risa que se desangra Se nos ponían los vellos de punta Y se nos saltaban las lágrimas de emoción Y de ganas de pelear Por alegría Con tu alegato Y escuchando a estos carnavaleros Que son la gran familia del carnaval El carnaval siempre dando la cara Además por lo suyo Y peleando por las cosas de comer Ana, a ver Sí Y reivindicando, ¿no? Que para eso estamos Y para eso está la fiesta también Miren Lo que es la Champions O es más Yo no sé si a la Champions Cuando vayan los buenos buenos palos Van a empezar a decir Parece esto Lo que llevaba la nave Aquella vez, ¿no? Yo creo que la Champions Se queda corto ya, ¿no? Tuviera que ver, ¿no? Tuviera que ver Hombre, por favor Tú vas a comparar Mbappé con el Pacoli Este para acá El Pacoli, yo no sé ¿Cómo es? Las manitas de mi Pacoli Las manitas, por Dios Yo no sé cuánto va a cobrar Mbappé Pero el Pacoli tiene que ir al doble mínimo El Pacoli mínimo Mínimo al doble Este matrimonio del flamenco y el carnaval Que a veces se ha intentado contar Como si fueran caminos separados y en paralelo Pero que cuando se tocan Se dan cuenta que tienen la misma madre Y la misma casa Vamos de la mano Y nosotros queríamos también Exponer un poco El carnaval en su lugar Y el flamenco en el suyo, ¿no? Y bueno Es lo que yo también Es lo que yo me he criado Es lo que he vivido de pequeña, ¿no? Y esto es lo que me quería un poquito Pues transmitir ¿Hay algo más que esta juntiña Tenga montada? Hay más ¿Cómo qué? ¿Lali, cómo qué, por ejemplo? Noche de falla Vámonos con noche de falla Una mijita de Quiñones, por favor Un poquito Vamos a disfrutarlo desde aquí Un, dos, tres Cuando siento el clamor De un pueblo en explosión Que ahoga la cena en su garganta A flor de pie Una de ellas sobreviene en tu cumbre Perdóname Ahí Dame un soplo de mía Va a sentirme A tus viejos A somate a la ventana Ay, niña, por Dios De noche de falla Y hasta en la campana De amor La vida La vida La vida La vida ¡Olé! ¡Olé! Noche de falla Hoy en este especial de carnaval Por don Antonio Martín Y ahora por Quiñones Miren cuánto bueno Miren cuánto hermoso Esta hay que repetirla muchas veces Familia Esta hay que repetirla muchas veces Denme un paso al frente, por favor Que no se quede nadie ¡Vamos, vamos! Don Manolo Cornejo, por favor Que no se pierda ¡Vamos, vamos! Miren lo que hay sobre este escenario Ahí los tienen Ellos en un año tan especial además Pariendo cosas maravillosas Como esta risa que se desangra Enhorabuena y gracias familia Por esto que hacéis Que es único Emocionante Y digno de que Lo conozca y lo disfrute El mundo entero Se va por la puerta grande Tantísimo grande Anabel Rivera Y su risa y su risa que se desangra Y su risa que se desangra Ahí los llevan ¡Bravo! Carnaval 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 y flamenco Y aquí ahora llega el momento de recordarlo a él Y con lo suyo De recordar a don Manuel Santander ¡Caos es! ¡Caos es! Muy sencillito Muy sencillito Es que para tocar Pasacalle Que sabe tocarlo Loco, 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 loquito Loquito, loco Se nos ha ido un xílicotero castizo Un xílicotero constante Apasionado A mí me da mucho coraje Del concepto que tiene la gente del carnaval De que somos como un poeta frustrado Que no soy un poeta frustrado Que soy un obrero Que me cuento a las cinco y media de la mañana a trabajar O sea, ojalá que no lleve un poeta Y no te haya dado a las cinco y media Pero así te claro Y me da mucha pena de eso Porque yo creo que tiene más valor Que un fontanero Que escriba una letra buena A que Alejandro Santander Una letra buena Alejandro Santander está obligado Es una letra buena Un fontanero no O sea, que un fontanero Una letra buena Es un bombazo O sea, es algo increíble Eso no es lo que es Eso grande del carnaval Ha sido uno de los vigilantes De que no se pierda el compás viñero Y el compás del 3x4 Gracias a él sigue afortunadamente La chílicota clásica Que tiene muchos años Y como cadista no hay que descubrir nada Como cadista era más cadista que el escudo Vamos, de hecho podía venir Manolo Santander con los dos leones En el escudo del Cádiz Y no desentonaría en absoluto Un tío que vivía el Cádiz a muerte Y era la mitad de su vida Sentimentalmente hablando El carnaval y el Cádiz Club de Fútbol Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y aunque reciben que el amarillo está maldito para los artistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Sin importarles que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda España por esos colores Por eso viva mi Cádiz, vivan los Cádizas, vivan sus cojones Familia que se caiga esto está con nosotros la viña Está con nosotros el batallón Rebaná ¡Viva la viña! Gente, tenemos que daros las gracias, tenemos que rendirnos ante ustedes Hoy recordando al más grande, recordando a quien guardó las esencias Lo estamos viendo ahí, al gran Manolo Santander Hoy en las gargantas de lo suyo Marolín, gracias por darnos hoy el si quiero y por venirte con el batallón completo Porque necesitamos, nos cura un poquito y nos sana su ausencia Recordarlo, escucharlo, cantarlo y tenerlo a usted hoy aquí sobre el escenario Gracias por que nos ayudáis a hacerlo más fácil Tú sabes bien que lo tenemos siempre en el recuerdo Que no nos duele en prenda estar siempre dándole su sitio a quien tanto hizo por el carnaval puro, sencillo El de la gente, el que además daba la cara por sus trabajadores, por sus obreros ¿Se hace un poquito más fácil y más llevadera la ausencia con este batallón Rebaná de por medio, Manuel? Hombre, fue una manera de consolarnos Fue una manera que fuimos valientes Fuimos un poquito valientes porque fue muy reciente de cuando se nos fue Y nos sentamos en el local Y dijimos que era una pena que todo lo que había trabajado Mediante coplas, mediante... No solo las coplas, las coplas lo que veis También se ha forjado todo esto, que al fin y al cabo somos una familia Además de verdad que está mi tío, vamos, que no es mentira Don Emilio, ¿le puedo decir algo a usted? Es siempre un placer verte, escucharte Que estés encima de un escenario, ve parte también de tu obra Pero te lo tengo que decir Con ese gorro del batallón Rebaná Con esa perilla y ese bigote No sé qué es lo que ha pasado, que había un momento ahí Vámonos, vengas Que te lo juro, supongo que para ti es un piropo Estábamos viendo a tu hermano y ha sido de emocionarse mucho Eso no es igual Yo simplemente soy la sombra de lo que ha sido él Bueno, ahí no habéis sombra porque sois los dos grandes Y tenemos la suerte de disfrutarte desde muy cerquita Pero emocionante, esos hermanos Estabais ahí pegados, pegadísimos Y verte, además recordarlo de una forma muy especial Lo estamos viendo ahí, digamos, de calle Lo estamos viendo de calle Vamos a ponernos formales que estamos encarnados Señores, que el capitán y el pulpo aparezcan por ahí Vamos a hacer las cosas bien Ahora sí, Miquel, ahora sí Ahora sí Ahí sabía que le iban a hacer la foto Gran cara de foto ahí del jefe Ahí sabía que había foto y cara del jefe puesta La cara esa era suya Bueno, de foto no, de foto no También cuando yo le llamaba a las notas de vez en cuando la ponía a él De vez en cuando también ponía a la garaje Manuel, las notas no sé, pero ¿Cómo hubiera sido presentarle Manuel al jefe? Hombre, ahí me ha dado, ahí me ha dado Ahí me ha dado, bicha La familia sigue creciendo La familia se sigue haciendo grande Como dice por aquí nuestro José Mercé Con un temazo que le ha hecho Al recuerdo de la pérdida de su hijo Curro Jamás desaparece lo que nunca parte Nuestros genios, nuestros grandes Y los padres de la fiesta de las coplas Y encima en tu caso Tu padre No se va y nunca aquí vamos a estar para recordarlo Ustedes sois los suyos Y nosotros sus fieles seguidores Vámonos con la Lapa Vámonos a lo grande querido Manuel La Lapa Batallón Rebana Por Manuel Santander Desde los suyos Vámonos al lío Con la maldición de vivir siempre en la alegría Con la maldición de vivir siempre en la alegría Sabiendo que no puedo estar nunca lejos del mar Le llega a callar a la cosa y con cuatro le quedará Pa' sacarme una espinita te vuelvo a cantar Que sí, que te vuelvo a cantar Y aunque yo aprendiera a nadar en este mar de cocofla Ahora que veo que este mar se ha convertido en río Yo me siento tan extraño Yo aquí extranjero en mi propio país En un concurso desconocido En donde el sabor capitano O se ha olvidado O se ha perdido Pero es que siento una cosiquitiquitita Cuando yo escucho el chamusiquitiquitita Que aunque los males me rompan el alma La xiligota en mi resucita Y no me importa si alguno criticifica Que soy antiguo y muy localista Si el público cambia Y los grupos cambian Que me manden a hacer por qué Que yo te seguiré cantando En la orillita En la orillita de la cabezza Prometerme que esto lo vamos a hacer un montón de veces, Manuel A que quiera, a la que quiera Se va a la viña por la puerta grande A la orillita, a la orillita Vámonos 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 Ahí está Ya me voy Que sube la marea Ya me voy Regreso a la playita Donde va a bañarse la luna lunera Y vive como reina la moha de Itá Ya me voy Pa' bañarme en sus aguas Pa' empaparme en sus aguas Infinita Que hace que esta tierra rebose de gracia Y que la capitana sea tan bonita Y que la capitana sea tan bonita Y que la capitana sea tan bonita Y que esa raña de arena dólar En donde aprendí de niño a quererte a cantar En donde con la orillita que en pena se va Conte callan en sus aguas Y compra de carnaval Ya me voy Pa' la caleta Ya me voy Ya me voy Pa' la caleta ¡Gracias! Estar en este especial de carnaval de Tierra del Talento, primero es un lujo, ¿no?, porque aquí viene gente muy grande del carnaval y que se acuerden de tipos quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Entonces, por lo tanto, es una de las cosas que te hacen sentirte un poquito especial, al menos. Mi padre, bueno, lo mejor, mira, de hecho en el disfraz, si lo veis, se puede ver por aquí, yo todo el mundo pusimos una palabra que no significara y yo llevo a mi papá conmigo en el disfraz. Lo están viendo, lo vamos a disfrutar ya, nos lo viene prometiendo desde el principio de esta especialísima noche. Y es que vamos a convertir esta noche de hoy en el mismísimo Pai Pai, en el mismísimo Falla o en el mejor teatro del mundo, porque él está triunfando en los grandes y mejores escenarios con esta obra posapocalíptica, esta obra músico-teatral. Él es uno de nuestros grandes, él es Jesús. Bienvenido, esto es El Balsero. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tormenta en el corazón y en el alma tempestad Tormenta en el corazón y en el alma tempestad Es la triste maldición de esta amarga soledad Es la triste maldición de esta amarga soledad Balcero quedó sin rumbo, sin rumbo Ni Dios ni guerra desde el fatídico día que el mar se tragó la tierra Desde el fatídico día que el mar se tragó la tierra Y en este abismo sarcástico un trasatlántico como una nuez Navega en un mar de plástico indomito y frágil barco de papel Navega en un mar de plástico frágil barco de papel Que alumbre el rayo, que ruja el cueno como la carecaja la murió Y es que se burlaba el usurero que en su basura se sepultó Que ruja el cueno, que alumbre el rayo igual que el dedo acusador Que me enseñaba como el postrero ejemplar de esta civilización La civilización que se lo vio venir, que no supo parar, que se dejó morir Que no aprendió a nadar, el mar de su existir, que se creyó inmortal y dejó de latir Que ruja el cueno, que alumbre el rayo y señala el torpe autor de ese mar Cuando se vio con el agua el cuello no se dio cuenta que era el final Que alumbra el rayo, que ruja el cueno, cual grito sordo del animal Que ahogó al planeta antes que hacerlo con su capitalismo cierre y criminal Tormenta en el corazón y en el alma tempestad Tormenta en el corazón y en el alma tempestad Tormenta en el corazón y en el alma tempestad Tempestad ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¡La tormenta, la perfecta tempestad! ¡Venga ya! ¡El agua que nos escupe nos devuelve al genio de Cádiz! ¡Qué barbaridad! Jesús, gracias Gracias a ti Gracias por regalarnos este balsero, esta maravilla Esta pasada que has parido Creo que te he escuchado por ahí esta comparsa de uno, ¿no? Es una comparsa de dos Ahora vamos a conocer a Willy, ahora vamos a conocer a Willy Perdón, perdón Willy, perdón, ¿eh? ¿Cómo nace este balsero? ¿Cómo sientes la necesidad de crear todo este universo? Pues mira, el balsero nace de la necesidad de expresarme Y de hacerlo a través del carnaval, que es lo que, bueno, lo que viene en mis genes, ¿no? Y entonces, como yo creo que el carnaval va muchísimo más allá que el concurso Pues he hecho este experimento Que espero que sea el primero de muchos Porque es un recurso súper bonito, súper divertido Que a mí me aporta muchas cosas bonitas Y voy a seguir en ello, ¿no? Y nosotros queremos verlo y queremos disfrutarlo, maestro Tú te estás dando cuenta que está en el agua, ¿no? Sí, yo estoy en el sireno, estoy un poquito... No sé si soy digno de pisar tu isla ¿Te puedo hacer una petición antes? Claro Yo estoy loco por entrar ahí, ¿puedo? Entra Con permiso, ¿eh? No me vayas a romper nada, ¿eh? Esto es otra cosita ya, ¿eh? Tú no estás solo, Jesús, ¿eh? Tú no estás solo en tu isla Hoy estamos viviendo una bonita noche de 26 de febrero Una bonita noche de sábado de carnaval Pero el 28 de febrero está a la vuelta de la esquina Lo tenemos el lunes, ya os digo Lo disfrutaremos aquí también Un especial del Día Andalucía Que estamos preparando para que ustedes se sientan Más orgullosos que nunca De pertenecer a esta bendita tierra Claro, querido Jesús El carnaval siempre ha sido bandera de un andalucismo hermoso y comprometido Habéis sido la voz de Andalucía Bueno, pues donde nos hemos querido mirar y donde os hemos admirado Y nos sentimos orgullosos de que seáis la bandera de tantísima gente Yo te puedo pedir ese paso doble de Andalucía Que este balsero tiene a bien Ir cantando por todos los mares y por todos los mundos ¿Qué hacemos, Willy? ¿Sí o no? Sí, venga Andalucía y Guasa por parte del balsero Disfruten Willy, se está poniendo la noche para echar un lancecito, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa ¿Tú sabes lo que me pasa contigo, Willy? Es que yo no termino de entenderte, Willy Hay muchas cosas de ti que no entiendo Y en verdad hay que decir que tú eres un poquito inexpresivo, ¿eh? Ahí va Pero mira, yo en realidad no sé si tú eres un bonito o un atún ¿Una mojarra o una dorada? ¿Una caballa o una sardina? ¿Una morena o una rubia? Yo solo sé que me supiste a Gloria, Willy ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que a mí, aunque me quedara en la espina igual que tú Se me notaría a la lengua que soy andaluz Voy a cantarte una letrita que tengo yo sobre eso, Willy Por si acaso, Willy ¡Al mirar sus manos! ¡Al mirar sus manos! ¡De ahí! ¡Ay, Willy, que están llegando, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte ¡Nada, Willy! ¿Tú querías papá con choco, no, Willy? ¡Po papá, mamá! ¡Po papá, mamá! ¡A la blanca y verde en un cajón! ¡Se vistió de otra bandera y la anudó! ¡Como un ridículo trapo a su balcón! Y se quiso parecer a su tirano imitando su altidez Y sus maneras deseó colgar el yugo a sus hermanos En su ceguera, en su ceguera Y siendo de sangre cristiana y judía y musulmana Se creyó de raza patria Y en su ángelo Quiso levantar un muro en el estrecho Porque odiaba el esplendor de sus abuelos Volcó en sus hijos Tantos complejos Que los abrazaron Y al final se avergonzaron Al mirarse en el espejo A su cultura La enterró con la basura Y asumió ser el culpable de un pasado miserable Y con su voto olvidó Que un diciembre conquistó su autonomía en la calle Se negó tanto a sí mismo Que nunca supo Ser nadie ¡Aplausos! 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 ¿Y sabe qué? Que si nosotros llegamos a tierra algún día Yo voy a escribir una comparsa Pero vamos a salir Tú y yo nada más Y nadie más ¿Vale? Bueno, a lo mejor me tengo algún famoso Yo que sé ¡Ah! David Palomá Pasión Vega ¿Por qué a la gente le gusta eso? Que a los famosos les gusta el carnaval, Willy Mira Se abrió la veda con los morancos y ya se nota Se abrió la veda con los morancos y ya se nota Las de famoso a los que les gusta el carnaval En un futuro veo a Falete como al carota Y a siempre así los veo sacando una chirigota ¡Chirigota! ¿Qué arte tiene Willy Pizza, eh? Willy, tú ten cuidado con esta gente que te meten en el Guadalquivet Y tú ahí no respiras, Willy, eh Antonio Burgos, autor con gran mensaje Nos cantó José Manuel Soto con su maloje Nos cantó José Manuel Soto con su maloje Yo en estos casos es que yo de menos traer peaje Ahora que no queda nada Y ahora que ha llegado el fin El único corazón que no dejó de latir Late que late y relájate Late que late y relájate Solo por ti, solo por ti, solo por ti ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vis por la guitarra! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Pase usted! Esto es carnaval Y en carnaval como en Cádiz Creo que dijo un loco alguna vez Que había que... Perfecto, el público ha hablado Así que un abrazo grande Bienvenido, te queremos Muchas gracias ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! Gracias a ti Gracias por todo Cuando te pones gamberro Cuando te pones profundo Gracias por la maravilla que nos regala siempre Pasión Venga, llevaba usted razón desde el principio Hoy habíamos venido aquí a disfrutar mucho ¡Guau! Esto es increíble Bueno, Jesús siempre acaba sorprendiendo Porque mete al mundo entero En su... En este caso en su balsa En su... Y es capaz de salvarlo todo Es capaz de salvarlo todo Todos esos ritmos Todo ese mundo que tú tienes Toda esa música Estoy muy orgullosa de que De que por fin tengas En este proyecto pues Puedas ponerlo de verdad Con toda tu personalidad Y con toda tu esencia Enhorabuena Muchas gracias Jesús, bienvenido Querido Willy No solo te queremos Sino que te necesitamos El balsero Jesús, bienvenido Y Willy Se van por la puerta grande ¡Bravo! ¡Vámonos Willy! ¡Grande! ¡Bravo, bravo! Aquí en Tierra de Talento Pues... Me he sentido muy cómodo Y además Bueno, es una posibilidad Muy bonita, ¿no? De que la gente Que no conozca al balsero Pues lo vea Y llegué a... A un gran número de personas Sigo haciendo el carnaval A mi manera, ¿no? Aunque no vaya al teatro Porque... Bueno, no me siento cómodo allí Pero... El carnaval es algo... Que cada uno siente a su forma Y esta es mi manera de sentirlo Y me siento muy orgulloso De poder llevarlo a cabo Han llegado Y si llegan ellos No tenemos más que rendirnos A sus pies Disfruten Del celo El musical Disfruten De los enterados Yo soy gaditano nacionalista Eus Cádiz sin Eus es mi nación que cierren las puertas a tierra con cerrojos y pestillos y el que quiera entrar en Cádiz que llame al telefonillo la gente opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese y solo dicen gilipolleces yo como entiendo una mijita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevándole a mi hermana revista pa' que recortara papelillo pa' la cabalgata veo que aquí se está perdiendo la esencia por eso cuando escucho a los tontos esto que van por ahí despertos no, porque si la música de los Equis que es muy bonita, porque si tiene pellizco que tiene pellizco un pellizco te daba ya que en los huevos aquí ya solo escriben ese niñato que por hace cuatro garabatos ya se le puede llamar poeta antiguamente si que habíamos aquí poeta que íbamos todos a inspirarnos a la caleta no se cabía no se cabía verte allí a mí venía Paco Arba me enseñaba las letras le decía esto no esto es bonito Paco entró un día en mi casa tenía el puchero puesto cobió el pitorro chuchuchuchuchuchuchu y sacó el vaporcito yo sé lo que es el compadre pu 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 desde chico lo aprendí pu 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 lo tocaba en mi puerta porque no llegaba al timbre aquí de toda la vía se han cantao paso doble pa' que vive el coliseo aquí no deberían permitirse musicales de cachondero Don Javier Galeano al piano los enterado ¡Ole! 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 quiero aprovechar Quiero aprovechar que están los enterados aquí. Hemos disfrutado de parte del balsero, la risa que se desangra. Hace un rato estuvieron aquí las marujas con el celo, el musical. ¿Qué opinan los enterados de estos nuevos formatos que el carnaval está pariendo desde Cádiz al mundo entero? Que se están cargando el carnaval de Cádiz. Así de claro. Sin darle ni la más mínima oportunidad. Sin conservantes ni colorantes. Se los están cargando. ¿Eh? Y a ti se te ha olvidado peinar. ¿Quieres que te diga? Yo modernismo, pero se está perdiendo la esencia. La esencia. Bueno, venga, vamos a terminar que estoy deseando saber quién es el que me ha cambiado la chaqueta, por favor. Nos da curiosidad decir ni un poquito, me voy a acercar a ver qué es eso de el musical, con los músicos de jazz, con los músicos, nada, ni un poquito tú decir a ver qué están haciendo. Jazz te digo yo a ti que no. Yo, cuando he escuchado todo eso, me he confinado más que con el COVID. Me he confinado. Me he metido en mi casa y ya no salgo. Entre el COVID y el musicá y el jazz, ustedes están cargando el carnaval. Señores, ni mil palabras más. Estos son los enterados y se van por la puerta. ¡Hacenme, por favor! Muchas gracias, gracias. ¡Ale! 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 ¡Ahí los llevan! ¡Gente inteligente! ¡Gente inteligente! Nos gusta mucho venir a Tierra de Talento, además especialmente este tipo, este personaje, nos gusta mucho y al final de ese año, el pasoble del carnaval ha sido lo más grande que yo he vivido en mi vida y es el que más nos complace cantar y recordar. Hemos dicho de él que es el embajador perfecto, que es el resumen definitivo. Dicen por ahí que los finales perfectos no existen. ¿Que qué? Disfruten de este. ¡David Palomar! ¿Qué quiere que te diga yo? Si mi grupo sanguíneo es RH galetero y mi presión arterial, en la alta me da taratachín y en la baja taratachero. ¿A dónde quieren llevar al negro? Mira que el negro se está cansando, que todo el mundo le va jalando como si fuera hay un man. ¡Qué cacharrito pa' allá! ¡Cacharrito pa' allá! ¡Cacharrito pa' allá! ¡Qué cacharrito pa' allá! ¡Cacharrito pa' allá! ¡Oh, qué qué cacharrito pa' allá! Madalena, Madalena, a ti no te daba pena, que queriéndote de vera, yo te tenga colpidao, y que te dé compasión, Madalena, Madalena, y que mira mi condena, que tu cariño le giera, a mi dolido corazón, y que te dé compasión. Madalena, dénme compasión, Madalena, dénme cariño, Madalena, dénme compasión. Madalena, dénme compasión, 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 Madalena y ahora vengo yo a repartir ahora vengo yo a repartir si usted cree que un milagro se le pueda conceder un amuleto a cada santo se le debe de poner y a mí me ha tocado el perejil y por eso yo le ruego que si me vienen a visitar que me tragan perejil ¡Arriba! hay que pechar de colegio lo mismo toda la semana cuando estaba yo a gustito y me sacan de la cama y luego viene el maestro que me ringue y me catica a ver si ya se hace el viejo y pronto me lo jubila juri 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 jjes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi calle! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Ay, cuando llega el carnaval! ¡Y yo, Juan Gargo! ¡Y yo! ¡Y yo, Juan Gargo! ¡Me torna el bujero, las dos pelotas! ¡Con baile todo! ¡Tutti! ¡Y yo, Juan Gargo! ¡Y yo, Juan Gargo! ¡Me torna el bujero, las dos pelotas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi calle! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Ay, cuando llega el carnaval! En tierra de talento tienen un deseo de bailar la rumba con este meneo Meneo pa' allá, meneo pa' acá, meneo pa' acá, meneo pa' acá y meneo pa' acá En tierra de talento tienen un deseo de bailar la rumba con este meneo Meneo pa' allá, meneo pa' acá, meneo pa' acá y meneo pa' acá Y me molesta la alegría cuando llega el carnaval Y cuando llega el carnaval Y cuando llega el carnaval ¡Ah! Disfruten, disfruten de la vida, disfruten del carnaval, David Palomar, miren la que ha formado, se caiga el teatro entero porque estamos poniéndole la guinda al especial Carnaval de Tierra. ¡Sean felices! ¡Nos vemos el lunes aquí, en el especial 28 de febrero! ¿Cómo dice? ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí estaremos esperándolo para celebrar el Día de Andalucía. Hoy hemos celebrado la vida, el carnaval, la risa, la cultura, la excelencia, el talento. Hoy hemos celebrado Andalucía porque el carnaval es todo el año. ¡Viva la felicidad! ¡Viva la alegría! ¡Viva Andalucía! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría!